Welcome, ladies and gentlemen, a delirios y barbaries, mejor conocido como bastantes decimillas, episodio 6. Sí, bueno, yo pocas. Yo bastante. Yo pero unas pocas. Es que, contexto, señores. Anoche me escribió un whatsapp Rubén, tenemos un problema, tengo fiebre. Y yo dije, buah, nada, te la tanqueas. Me levanto yo por la mañana, pum, 38 graditos. Y los tengo, ¿eh? Hoy en la clase, el tipado de los barbaries y la voz que tengo. Yo igual. Ahora mismo 38, 38 grados con 4 tengo ahora mismo en el cuerpo. Tengo la cabeza atolondrada, así que este programa se lo dejo a Rubén Sergio Locarré. Yo tengo un 36,7 muy, muy magnífico. De verdad, pero estupenda esta sola. Sí, de verdad, de putísima madre. Vale. Y bueno, pues como es programa par, y con esta costumbre de los programas pares que tenemos, hemos traído un invitado que va a venir a delirar y a decir alguna barbaridad que otra. Alguna que otra. Pero de algo que se pase. Quiero darle la bienvenida a... ¡A SRETO MINER! ¡Adiós! Joder, yo soy un poco de puño. Ah, vale, tú eres más... Tú eres más mía. Toma, de primera vez. Vaya despliegue. Vaya despliegue en medio. Sí, esto ponlo más para el este, que si no se te va a estar cayendo. Vamos a caer ahí a la 10. Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Lunes, martes y luego ya miércoles, calma, delirios, y ya miércoles por la tarde que ya... Mi semana acaba con delirios de barbaridad. Sí, claro. Yo acabo con el viernes y viernes. Yo lo como libre, así que yo ya... Viro la semana de forma épica. Dale, Mined. Mira a ver si te acercas un poco más al micro. Realmente te la silla más para dentro y tal. Sí. Para que se te escuche bien, porque los micros estos son bastante cacota. Vale, vale. Pero bueno. Otro día más desde Bolivia, por ahí, dice la gente. Bien, seguidores internamos. ¿Al señor? Es que ha llegado mucha gente. Sí. Sí, sí, sí. Ha llegado Marcos y nos ha descompensado todos los chakras. Hoy no voy a estar a tope. Las cosas como son. Hoy no voy a dar mi 100%. Pero voy a ir. Tengo fiebre. Da igual. No tengo COVID. Aclaración. Me he hecho un test y no tengo COVID. No por estar malo tienes que tener COVID. Eso es. Pero bueno. Para cumplir la dinámica del programita de invitados, podemos empezar con las preguntas de la instrospección. ¿No? Claro. Y pues como desde costumbre, la primera pregunta, Miner, ¿quién eres? ¿Quién es Miner? Bueno. ¿Una frase o como tal? Como todo el mundo, una persona normal y corriente. Con sus pasiones y que le gusta hacer sus cosas. Pero me encanta estar con mis amigos. Es una cosa que disfruto un montón. De hecho. Como todo el mundo. Y nada, en verdad, bastante mío. Ciertamente me cuesta abrirme. Bueno, para eso estamos aquí. Claro. O sea, realmente un logro. Pues muy bien. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué sería un día perfecto en la vida de Miner? O Choms, ¿cómo le conozco yo? ¿Cómo le conocía yo? Literal. Sí. Podrías amor. Despertarme tarde. Es decir. A la tarde está bastante bien. Por favor. Y da gamer, ¿eh? De estar por ahí, darte un paseíto y te vas a comer al Friday's. ¿Friday's? No es muy mainstream, por así decirlo. No, el Friday's. Infrauladísimo. Bueno, bueno. Por la tarde te das una vuelta con los colegas y acabas con una gran fiesta. ¿Dónde? Claro. El sitio es importante. ¿Dónde nos toques? ¿Fiesta casera? Claro. Vale. O fiesta... Ahí está, ahí está. Fiesta en una casa, una discoteca o una de pueblo. Yo soy más partidario últimamente de las discotecas. Así que... No, ya, ya. ¿Qué es la ciudad? Sí. Sí. ¿Qué discoteca dirías? Si te tienes que quedar con una. El casco antiguo. El casco antiguo. Cuidado. ¿Y de Madrid? Cuidado. Espera. Cuidado, el Habana Club, ¿eh? El Habana Club. Gran inaugurado. Sí, sí. Que tenemos nosotros un confidente por ahí metido. Sí, sí. Ya. ¿Vais a ir al Habana Club? No creo. ¿Sí, no? No creo que cate Habana Club yo, ¿eh? No. Yo creo que tampoco. Yo iré por... Este fin de no se sale. Y el fin de pasado, ¿ví? Así mira cómo me ha dejado el fin de anterior. Yo no sé si fue del fin de anterior o no sé cuándo lo pillaría esto. El casco por ahí. Pero yo en Black House no pasamos frío. No. No. En plan, yo iba con jersey todo el rato. Sí, yo también. No, frío no pasamos. No, creo que pasáramos frío. Yo es que yo aprovecho el casco. Ponen ahí la ira condicionada a tope para los que hayáis esto. Yo no estuve este fin de en el casco. Bueno, siguiente preguntita. ¿A qué momento histórico viajarías? Y no solo eso, sino ¿qué harías? ¿Qué probarías? ¿Qué te dedicarías? No sé. ¿Qué curiosidad? El mejor momento histórico. No sé si habéis pensado, pero es muy bueno. El momento en el que llegó Colón a América. O vaya. Yo a veces lo había pensado. Es muy bueno. Yo creo que lo había pensado. Yo no, la verdad, no soy partícipe de... Es decir, el momento en el que llegó la Santa María. Claro, claro. El momento en el que... Apareces en el momento en el que llega. No sé qué, no sé en cuál iba. Iría en la más tocha, seguro. Seguro. En la principal. Te lo sento, María. Es que no sé, eran carabelas. Eran dos cosas de uno y otra de otro. Eran dos naos y una carabela o al revés. Sí, sí, sí. La pinta y la María. Sí. Bueno, soy el churro, bro. Toma. Let's go. Churrito. Churrito. Bueno, y eso, ¿y por qué...? Y no sé, tío, por la sensación de... A ver, claro, ellos pensaban que estaban en la zona conocida, pero realmente a la que vas entrando y vas viendo cosas raras, tío, gente de otro color, y pura coñas tienen esa cara. No, no, en esa época encima que no... Y sobre todo esperándote especias. Y que llevaban tres meses metidos en los marcos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y esperándote llegar ahí y encontrar especias, la India, tal... El tío iba convencido. De hecho, creo que Colón se murió convencido de que llegó a la India. Sí, 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 cierto. O algo así, pues. Sí, sí, sí. Y que es portugués, tío, Colón. Bueno, no, nació en Génova, ¿dices? No, yo... Pero es francés. Nació en Génova. Ah, italiano. Pero que es portugués es porque fue primero a pedirle a los portugueses que le pagasen y nos vinieron. Y se reunieron en Alcalá y en Alcalá les dijeron, venga. ¿Cuántas cosas pasaron en Alcalá, eh? ¿Bautizamos a Zervan? Y ya. ¿Qué más? Bueno, también. Tenemos su casa, que bueno, yo creo que eso fue el primer listo que dijo, voy a decir yo que esto es la casa de Cervantes. Es un poquito ahí. Y se hizo un... Un poco. Y luego pusieron una silla esta de barbero para decir que su padre era barbero. Sí, sí, sí. Lo improvisaron bien. Pero también han pasado más cosas, coño. Alguna más. ¿Qué más ha pasado en Alcalá? Aparte de delirios y barbaries, bautizo de Cervantes. O en todo el palacio arzobispal, eso tiene mucha historia, ¿no? Coño, ¿y era una ciudad romana antes? Museo regional, con flutu. Pero hostia, al final Alcalá es la polla. Antes que Madrid. Es que Madrid no es ciudad. Bastante importante. Madrid es una villa, ¿no? Madrid es una villa. Uf. Tremendo porrazo, ¿eh? Claro, claro. Nosotros somos ciudadanos, ¿no? Y musulmanes, ¿verdad? Los santos niños, literal. Sí, sí. También, esos, otros. No, o sea, cuidado con Alcalá, ¿eh? Cuidado con esto. Al final Alcalá va a ser... Vamos a tener que meter en el ranking de Proveillance. A Dani no le gusta nada de lo suyo. España, me... Ah, pero... Esto... No, hombre, no. A ver, yo tengo mucho cariño a muchas cosas. Alcalá es la polla. Bueno, cuarta pregunta que nos desviamos. Sí, sí, sí. Preguntas de la insprospección. ¿Qué superpoder tendrías? Vale. La respuesta de todo clarísima. Pero no quiero que empieces con las gilipolleces de... Vale. Vale, que la diga y que matices sin nosotros decir nada. El punto es parar el tiempo. Pero no quiero que empecéis con el tema de... Uy, envejeces, uy, el aire se para y no puedes respirar. No, en plan... Ya, ya, ya. Idealizado. Vale, vale. Paras el tiempo... Lo de película. La estrada de... Paro el tiempo y me cojo a todas las morras del salón. Claro, también. Vale, sí, sí. Pues eso. Que te pese todo lo que quieras. Es perfecto. Y... A ver, es como un teletransporte al final porque tú paras el tiempo y si no envejeces... Engloba muchas cosas. Que te vas a tirar andando para algún lado. Claro, pero no. Aparte en clave de invisibilidad. Te vas andando. ¿Qué? Pues yo me refiero... No hasta China te vas a China, pero me refiero... Tengo que ir a tu casa. Paro el tiempo, me voy a tu casa, vuelvo y... Y has hecho así, ¿sabes? No, no hay nada. Engloba teletransporte, invisibilidad, cogida con pinzas... Es que si envejeces tú está un poco... No, hombre. Si envejeces tú es... No, en plan... Si se para el aire y no puedes respirar... Va a venir gente que diga mejores superpoderes. A mí no me ha convencido el todo el parque. ¿Qué dijo Alberto? No, no creo. ¿Volar? No. ¿El transporte? ¿El transporte lo hiciste tú? No, yo dije mover cosas con la mente. Es verdad. Y es que funcionaría hacia un punto de que me puedo mover yo mismo. ¿Ves? Invisibilidad, dicen por ahí... No sé. ¿Cómo era el que dijo el del Forfast? Follar 30 minutos seguidos y hacer disfrutar a la mujer. Y eso así. Bueno, siguiente pregunta y última. ¿Tienes alguna manía? ¿Toc? ¿Cosa rara que hagas? Es una cosa que hace mucha gente. Lo único así que puedo llegar a pensar... El tema de cuando tienes una hora capicúa, en plan 22 y 22, darle un beso al muro. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Es una de las mujeres que creen en los signos del Zodiac. No. Pero... ¿Y si son los muñecos? No. Vale, pues que ya... ¿Sabes yo la que hacía mucho? Si se me derramaba sal, para que no me diera mala suerte, me echaba... Me tiraba que salga unos pizcas de sal por aquí. Se lo tenés que hablar de hace años, ¿eh? Yo me acuerdo... Yo lo veía gracia y digo, voy a hacerlo yo también. Yo me acuerdo con ese tema del móvil que cuando me dijeron lo de ver las 22, 22, 16, 16, 16, siempre las veía. O sea, pensando en ello... Cierto. Cuando lo piensas, al día siguiente las ves todas. Cierto, cierto, cierto. Completamente. Bueno, al menos ya. Al menos lo haces así. No, no, no. Esas son las de... Las que tienen ascendente en Saturno. No sé qué. Qué movía. Es la que salió el otro día. ¿Viste el Giorgio? Sí. ¿Sabes quién es Giorgio? Ah, sí. ¿El del Etis? Sí. Pues montó un programa de citas. Ah, lo he visto. O sea, ya ha salido en TikTok. La tía esa, ¿no? Sí. Y una tía, básicamente, que le preguntó que si no eres... Dijo Libra. Ya. Y dijo... Dice que no me interesa. Y dice Next. Sí. Dice que no creo mucho que la vida se dictamine por tal. Y dice Next. ¿Por qué es la gente que le da tan férrea? Yo no encuentro problemas ahí. Realmente la gente que luego estuvo diciendo que era por un tema de que se iba a explicar mucho y eso. En plan... ¿Qué cojones? Había mucha gente que decía también que era porque no soportaba... Los hombres no soportan que sean superiores en el tema. Sí, sí. En plan... ¿Sabes? En que las mujeres tienden a saber más sobre el siglo del Zodíaco, lunas, hay astrología. Entonces, lo que decían, básicamente, era que no soportábamos los hombres que las mujeres sepan más que nosotros en ese campo. Por lo que es genérico. A ver. No sé, yo es un este que no me meta. Oye, pues ya hemos terminado con las preguntas de la intersección del buen Choms. Sí, sí, sí. A ver, ha venido muy... ¿Hace tal para que le llaméis Miner o Miner? Miner. Miner. No entiendo la E. Ah, es aguda, ¿no? Sí. Sí, es aguda. Miner, ¿dónde tendría acento? Tú que eres de atrás. Miner. ¿Sería Miner o Miner? Porque aquí tiene R's y N's, o sea, eso no... Vamos ahí en lo más. Corremos un tupido velo. Hostia, Bellote, ahí está el figura, ¿eh? Menudo. Menudo figura el Bellote. Vaya personaje también. Hablando de discotecas, DJ el tío. Ya. ¿Lo has visto en la isla? Sí. Sí, yo recuerdo... Bueno, una anécdota puntual. Recuerdo estar en la isla, tío. Un día. Creo que se lo he visto un día. Y de la que llevaba encima me hice pasar por... Correcto. Por... ¿Tú lo hice? Por, en plan, por staff, ¿sabes? Me puse a repartir alcohol yo también. Repartieron botellas para dar a la gente, el cabrón se coge una y repartir. En plan, el cabrón se lo creía de verdad, el cabrón se lo creía de verdad, él. Yo no sé si hay gente en el chat que lo sepa, pero yo este fin de he estado en un pueblo y me metí de camarero y me sacaron de malas formas. Estaba yo, que serían las 4 de la mañana ya, las típicas fiestas de pueblo que los que ponen las copas son los mismos, chaval. Y me aburría ya, estaba hasta el culo de beber. Camoanero de lucher, ahí está todo el film. Camoanero de lucher. Chiquito personaje y servidor. Sí, sí, literalmente. Y me metí ahí a servir copas simplemente porque me aburría. Es que a mí le dije al tío, oye, que me aburro, déjame. Y no me hizo caso, pero entré y ya puse unas cosas que, por cierto, hay mucha gente que bebe Larios 12 de ese Larios azul. En azul. No lo he probado. Pero que es que lo bebe mazo, gente. No lo he probado. Y un tío con tónica que para... Pero viste copas y cobrabas y todo. Sí. A ver, es que iba como... Es que lo mío fue... No se cobraba tal cual. Iba como por bonos y tenías que arrancar como... Ya, ya, ya. Pues así, sí, sí, yo las cobraba. Yo las cobraba, claro. Igual alguna no cobré y por eso me echaron de malas formas. Me cobraron así un poco. Pero yo lo que fue es que cogieron varias botellas. Creo que era vodka negro, incluso. De colorines. Sí, de colorines. Que estaba fuerte, ¿eh? Y yo recuerdo que la gente subía como en una mesa dando chupitos a la gente. Y la gente se volía así y echabas un chupito. Qué barbaridad. Y yo era, echar un chupito para ellos, otro para mí. Un chupito para ellos, otro para mí. Y me pegué una yo ahí. Me pegué yo una en la isla. Ahí agarrado a la mesa de mezclas del vellot. Que literalmente casi le rompo todo el chiringuito. Madre. Tenemos gracias. Madre. 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 Ruben Cher. Un chupito de fiesta. Ah, claro. Rafita Nadal vuelve a jugar en Acapulco en México. Dale. Pues ha ganado. ¿Ha ganado? ¿Pero cuántos días tiene el señor? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hace 30 y... Tiene que tener la rodilla. Es una locura, ¿eh? Sí. Sí, sí. Vaya culo la isla, díctor. Pues eso. Bueno, en 2022 todavía no ha perdido el tío, ¿eh? No ha perdido... No ha perdido... ¿Cuánto ha jugado? No ha perdido ningún partido. Ah, vale. En 2022. Ah, vale. ¿Cuánto ha jugado? 18 partidos. No, ha jugado tres torneos y los ha ganado los tres. Me parece. Creo que está... No, no, no. Están diablados, ¿eh, Rafa? Es mejor época, hombre. Por cosas como esta... El mejor inicio de año, ¿sí? Por cosas como esta... Uno es español. Yo es que si no, no sería español. Ah, tú por Rafa. Pero claro, viendo este tipo de cosas... Digo... Que tengo que ser español. ¿Qué tonto es? En fin, sigue, Rubén Cher. Comenta un poco. Copa del Rey. Oye, copa del Rey. Copa del Gay. Uy, eso se puede decir. ¿Hay cárcel para eso? No, no, no. Frío de años. Hay moderadores hoy en el chat, ¿eh? Hay moderadores, es verdad. Tienes a nuestro mot aquí. Uno, dos motos. ¿Lo puedes poner del móvil o no? Desde aquí lo puedo poner. Bueno. Ah, bueno. Que eso. Que hoy hay copa del Rey. Athletic Club, Valencia. Bueno, Valencia, Athletic Club, que se va a Mestalla. Ida, 1-1. ¿Te interesaba? Yo es que... ¿Qué te ponga a nuestro chat? Sí. Al chat general, si no sé. Bueno que sí, hoy jugaba, coño. Yo me vi, tío. Me he descubierto hoy que hay un canal de televisión que es... El canal de Madrid. Sí. ¿Has descubierto hoy? Pero yo pensaba que ponían los partidos. Hoy porque he estado malo. Escúchame. Ya, ya, ya. Cuando ponen los partidos. Yo pensaba que era hacker eso. En plan, yo no pago y los veo aquí. No, no, no. Yo también, en plan. No. Como el COI de Ibai. En plan, llego porque, claro, yo solo veo la tele cuando estoy malo. Y esta mañana he estado malo, con fiebre, y he estado tumbado en la cama. En el sofá, que digo. Y he puesto la tele, en plan, a dar una vuelta y digo, es que, tío, ¿quién ve esto? En plan, me estaba... Real Madrid. Pero tú sabes la cantidad de anuncios que te metes en la tele, siete minutos del tirón de anuncios. ¿En Real Madrid? No, no. Al resto, no. En la tele. ¿Quién ve la tele? Si te comes, a ver, cabrón, una trallaza de anuncios. Mucha gente que no sabe lo que es YouTube y ve la tele, ¿eh? Ya, pero coño, me refiero. Es que en YouTube tienes la información. Bueno, YouTube y Internet en general. Pasa lo que va. No, 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 no. En fin. ¿Qué ha pasado más? ¿Qué más ha pasado por aquí? No, copita del rey hoy y mañana también, el otro partido, Betis-Rayo, que va al Betis mejor, pero... Betis, el Betis, diabético. Oye, el Rayo, coño, está ahí. El Rayo de Vallecas, de Vallecas. Yo tengo un colega que juega en el Rayo. Y en Ares Gaming a las diez y media. True también. Madre mía, si hoy está lleno, tenemos en todo el rito. ¿El miércoles va a ser? No, no, no. Así es verdad que el miércoles pasado había más noticias, pero... Bueno, esta semana salió que es Felipe. Es verdad. No, pero iba a deportes. Y bueno, también esto se puede incluir en deportes. Han echado a todos los equipos rusos de Euroliga, de EuroCup, de la Champions, la Europa League... Bueno, vamos, que los están aislando de todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿había equipos rusos en esas cosas? Había tres equipos rusos en Euroliga. Tú que eres de baloncesto... Yo te digo. De hecho, los equipos rusos son casi los mejores en la Euroliga. Bueno, sí, es verdad. El Chacho juega en un equipo ruso. ¿En el CSK? En el CSK de Moscú, sí. Pues eso. Y de todos los otros deportes... También han... En fin, el bloqueo a Rusia que se está produciendo en todo el mundo. Ah, jugamos contra Rayo Gaze. Rayo. Es un equipo que se ve en Rayo Gaze. ¿El equipo de Junta? Exactamente. Se llama Rayo Gaze. Hay BIF. Hoy hay BIF, hay Loret también. Es importante. Sí. Bueno, ¿qué más ha pasado? La siguiente. Ya pasamos al ámbito nacional. La semana pasada el PP ya sabíamos que Pablo Casado estaba muerto. Y ya ha dimitido. Dimitió ayer. Y Ayuso se ha ensañado con Pablo Casado. Le ha empezado a tirar mucho BIF. La poa pasa a mayores y Ayuso se va a quedar en su sitio y casado en su casa. Están a gusto, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, ahora nos dejamos mucho, pero tiene que ser estresante. Ser políticos. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Es que acabamos en este país. Pero cobran muy bien. Cobran muy bien como para no currárselo tanto. Bueno, ¿eh? Que si tú te fijas lo que cobra otra gente, o sea... Pero que son, tío... Pedro Sánchez cobra 90.000 euros al año. Ya. Más sueldo vitalicio. Eso sí. 90.000 euros al año no es un sueldo... No es un sueldo penal, ¿eh? Estamos más lo que trinque por ahí. Eso sí. Yo digo lo legal. O es un sueldo así mucho o tal. Y bueno. Y el PP lo va a presidir ahora cuando se va a presentar a las elecciones. El señor Feijó. El gallo de este... No lo sacas. A ese no le sacas ya. Bueno. No sé. A ese no le sacas ya. ¿No era el asunto tocho? Sí, bueno. Asunto importante. Gente, se nos ha liado. Se va a... Ah, por cierto. Antes de nada. Nuestro apoyo... Nuestro pequeño apoyo a Ucrania. Delirios y Barbaries cambia de logo. Delirios y Barbaries apoya a Ucrania desde el primer momento. Ahí lo veis. Esto es nuestro antiguo loguito que tenemos por aquí. Y aquí tenemos el logo de... Uy, no sé. No. ¿Ves? Y ahora está el de Ucrania. Y ahora está el de la bandera de Ucrania. Let's go. Vamos a tenerlo de programa especial. ¿Por qué lo has puesto, Dani? A ver. Hombre, porque estoy seguro de que Putin va a ver esto. Y al ver que no tengo la bandera de Rusia ahí puesta. Y está la de Ucrania. Sí, yo... Para decir... Para decir, pensamos. El tema ocultar la IP es importante. El tema bombazos a casa... La cuestión puede ser. Sí. Yo creo que si el señor Putin está en el chat... No, yo lo veo más... ¿Hay alguno que sea familiar de Putin en el chat? Si Putin no esto automáticamente va a pulsar un botón de... Oye, paramos. Que avise a todos y... Igual que me halla la puerta... Dice, pero... Y va a decir, joder, gracias a estos tíos que pusieron la bandera... O sea, no saldremos porque... Ni quieren reflexionar... Saldremos ahí por la tele y tal y... Como para la guerra. ¿Qué opináis de la guerra... A lo mejor guerra mundial de momento no? ¿Seguro que no? ¿Qué guerra mundial no? De momento no. La guerra, la tercera, estallará cuando alguien ponga un pie en Rusia. O sea, en eso lo tenéis claro. O Rusia ponga un pie en algún país de la OTAN, ¿cierto? Pero mientras se mantenga esto así... No. Mientras se mantenga así de que toman Ucrania y se acaba... No está ahí en ninguna guerra. Claro. Es que Ucrania no lo toman, ¿eh? Se están resistiendo como jabatos, ¿eh? No lo toman porque no quieren. Hombre, a ver, un par de matos fuertes... No lo toman porque van a por las ciudades, gente. Importante ver el mapa de la guerra. ¿Eh? Que lo estoy viendo ayer, un rato. Y van a por las ciudades. Tema importante para ver cuál es su plan. No sé, yo estuve viendo que... Hace bastante ya, es una cosa al principio. Tomaron Chernóbil. Y es algo que dices tú. ¿Para qué querrán Chernóbil? Pues... ¿Alguna explicación? ¿Quién? Chernóbil y me lío con la palabra de estafar todo y dejo ahí el cementero nuclear al depurito. Están viendo por otra central nuclear también. Sí, al sur, sí. Hombre, pero si es una central nuclear útil... Sí, entiendo. Claro, claro, es un... Claro, claro. Entiendo que... Las cosas estratégicas. Claro, claro. No son tontos, ¿eh? Son muy buenos. Sí, no, claro. Son muy buenos. Pero bueno, no le está saliendo tan bien. Como... Cierto. Como quería. Yo creo que en tres días quería ventilárselo. Sí, sí, sí. Y para la reunión no fueron las cosas... Verdad, se reunieron ayer, ¿no? Antes de ayer. Sí, pero vamos, estuvieron cinco horas ahí y al final no sacaron nada. Lo hicieron literalmente nada. Lo lo disco. Lo posponían. No sé que hicieron cinco horas. Ah. La verdad. Nada. Igual se vieron un capítulo de Virgos y Barbarias, ¿tú? Un par. Puede ser. Los cinco primeros. Oye. Ah, no, pues son dos horas. Bueno, pero cada dos y medio... Y algún clip. Sí. Se viene un clip. Alvarito, tío. Te lo cojo. Cógese. Entra a triunfar. Sí, sí. Cógese nada. Qué raro, Alvarito, llamando. Le tengo que llamar yo ahora. No, 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 no. Que sí, coño. Sí, tío. Que sí. Venga, Alvarito, ya vendrás algún día. Ahora no eres todo el prota. Venga, chao. Muah. Este tío está zumbado. Literalmente. Nada, es buen invitado, Alvarito. Pero bueno, estoy el Miner aquí. Y el Miner quiere decir un par de cositas de la guarra de... Digo, la guerra, perdón. Ah. ¿La guarra de Rusia? No, la guarra entre Rusia y Ucrania. Solamente quiero decir, gente, que hay que intentar verlo todo desde todos los puntos. Y entender que ni los buenos son... Bueno, ciertamente los buenos son buenos, pero los malos no son tan malos. Es al punto al que quiero llegar. Es decir, la gente es una muy sensacionalista. Pero lo único que pierden son los ciudadanos. Es decir... ¿Por qué? La verdad que sí. ¿Por qué? De un lado a otro, bombazos. De otro... O sea, de parte de Ucrania y del resto del mundo a Rusia, no se puede usar Mastercard, no se puede usar Visa. Está cayendo todo. En Rusia no se puede hacer nada ahora mismo. Los bancos están estancados dando dinero. No puedes ir a comprar. Apple, Nike y todas estas empresas estadounidenses ya no dan servicio a Rusia. O sea, el banco central ruso ha paralizado todas las operaciones pulsátiles. Sí, pero vi yo que el banco central ruso estaba cambiando los... Son rublos, ¿no? Lo que usan. Estaban cambiando... Están cayendo. No, no. El rublo ya está prácticamente... Está como el peso argentino el rublo. Que hace un par de años empezaron a cambiar los rublos por lingotes de oro. Si es que... Por ejemplo... Si no... Esto lleva mucho tiempo. Esto lo sabía en mano. Hombre, lleva 20 años en el poder puti. Ciertamente. No, no. Lo puede tramar bastante bien. Menudo el puti. A mí me daría miedo. Yo te juro... Sí, sí, sí. Putín... Es cierto. Estás viendo ruso como siendo ucraniano. Maradona no le da miedo. No, Maradona. ¡Ah, Putín! ¡Ah, Putín! ¡Me dijeron estos! Putín y así. Y así, agarraos la señal. Que no se atreve a pedirte la foto. ¡Ah, Putín! Decile que venga. Y el otro. Y el putín así con... En fin. Igual peto una bomba en su caso. Pero bueno, ya pañé. Pero bueno, que... Porra. Ven y porra para esto. No pasa nada. Más allá de que se toma Ucrania... ¿Se toma Ucrania? Se toma Ucrania. Rusia pone un gobierno afín a Rusia. Los ucranianos han matado a 5.000 rusos, ¿eh? ¿Quiénes son los malos entre... No, no, no. Eso según Ucrania. Claro. Es que... Bueno, pero según la ONU también, ¿no? Según la ONU también, ¿no? Según la ONU. Sí. Nada, yo creo que pondrán un gobierno afín a los rusos y para adelante. Una provincia rusa, como se llama Ucrania, y ya está. A ver. También el presidente ucraniano le está echando un par de... Zelensky, sí, sí. Porque van... Y todos, ¿eh? Van a por él. Y hay deportistas y tal que están todos ahí en el centro. Y digo este más porque este van a por él literalmente su nombre. O sea, a él. Sí. Están unas... Unas... Pues los grupos estos... Ahí hay sicarios. Hay un huevo de sicarios, hostia. Y pero están solo para ir a por el Zelensky. Sí, cierto. Porque claro, en cuanto caiga el Zelensky ya... Ahí ya pueden hacer una autonomía y demás. Pero si luego se reunieron Putin con... Podían haber aprovechado... O sea, entiendo que es... Supongo que eso está muy, muy gestionado. Y es muy feo. Y no sé si era reunión física, ¿no? Sí. En la frontera con Bielorrusia, pues. Sí, sí, sí. Sí. Milicias. Las milicias esas. Vale, es que hay... Bueno, y no habéis visto también al... A los grupos de militares chechenos esos... Sí, sí, sí. Era un huevo. Es ese grande. Sí, sí. Sí, es verdad, sí. Pero que eso es como una región así... Más o menos... Independiente de Rusia. Pero a la vez no. A la vez depende. Pero tienen como bandera propia. El presidente es un... Bueno, qué siente. Y que manda ahí es... Es un común militar también. Pero ya... ¿Sabes lo que han hecho los ucranianos? Para cuando vengan los chechenos. No, de verdad no lo sabéis. No, no, no. Estaban untando las balas en tocino. Porque los tíos son musulmanes. Los chechenos son musulmanes. Jaque, madre. No tienes ni que veras. Y a Abraham... Le tiras la bola así. Claro. Con la mano. A la boca. Y te dejas la bola de grasa. Pero... Estaban... Pregúntame. Pregúntame eso. ¿Qué ha... Este tío es tonto? Maldomero. Maldomero es un tío ese. Es parteo la de Putin. Es parteo la de Putin. Ese de que era tío... Es parteo, cabrón. El recente. El pepito regente. Sí, es verdad, es verdad. El de Barcelona. No me acordaba ya. La lió parda ese tío también, ¿eh? Otro... Sí, se le puede dar manos al... Pero lo del bombardeo... Lo del bombardeo de Barcelona luego tuvo consecuencias. O sea, pasó algo... No, porque... Se cambió. Pero por el bombardeo luego algo pasó... O sea, fue importante eso. No me acuerdo por qué. Hombre, no sé. Yo lo que sé es que Rusia está igual... Bueno, no estoy igual de jodida que Ucrania, pero Rusia se está jodiendo. Y los Estados Unidos también un montón. Por ejemplo, que ha sido de los equipos... Al final, los equipos yo creo que tienen más que ver con... Bueno, pero yo sí estoy de acuerdo con eso también. Al final, cuanta más gente pongas en contra del gobierno, más fácil es tirar a Putin. ¿Sabéis lo que creo yo que va a pasar? Y lo que ojalá pase. Que sea el rollo como la Segunda Guerra Mundial del palo que se alargue. Que se alargue la guerra entre Rusia y Ucrania. Que se alargue, que se alargue, que se alargue. Hasta que la gente, la propia gente dentro de Rusia y tal, o ucranianos y tal, derroquen a Putin. Y además Putin tiene mucho apoyo. Sí. Lleva ahí tanto tiempo con una gestión más o menos buena. He soñado con este programa ahora mismo, el Gorky, ¿eh? Que, por cierto, es que no me he terminado... O sea, yo no me fío de nadie. Y no me he terminado de fiar de Ucrania. O sea, porque no estaban en la Unión Europea. Y ya, ahora tienen que hacer trámites, pero vamos, se aprobó que Ucrania entrase en la Unión Europea. Y sí se han dejado invadir para entrar a la Unión Europea. No te dejas matar a toda la gente. No te rentas. O sea, el tema es que te rentas. Ahora están detrás de la Unión Europea. No te rentas bombardeos. El tema es que te he terminado por el nuevo gasoducto que han construido, que han acabado. Y el tema de... Sí, que lo han cerrado y la empresa no está en quiebra. Ha cerrado la empresa eso. Y Alemania está jodida. Alemania, de hecho, ha anunciado que va a triplicar su gasto en ejército, en militar. Y es muy importante esto. Escúchame, desmilitarizamos Alemania, tío. Fuera coña. Plan de Versalles, ¿cómo era eso? Plan de Versalles, tratado de Versalles, pero eso es... Eso es, desmilitarizar... ¿Quién quiere desmilitarizar Alemania? Porque la van a volver a liar. Estaban ya. La vuelven a liar, hazte caso. Eso es cierto. Siempre que ha habido dos ejércitos grandes en Europa, hemos acabado hostias. Y ahora mismo los franceses, lamento... Pero es el ejército más fuerte que hay en Europa. Que sí, pero que estamos todos en el mismo equipo, coño. Sí, no. ¿Sabes cuál es mi teoría? Estamos todos dentro de la ONG. Desde que entró el primer soldado ruso a Ucrania, los alemanes han cogido el ADN de Hitler, que lo tienen por ahí metido ellos, que nadie lo sabe. Y lo están recreando. Y va a aparecer un Hitler robotizado con piernas en una sillita de ruedas, como el del Hotel Transilvania 3, el último. No lo has visto, la peli. Bueno, pues es un pavo, es un señor mayor metido en la sillita. Es que tengo fiebre, tío. No me lo tengas en cuenta, este programa no cuenta, joder. Pero bueno, que sí, que va a haber un Hitler robotizado y van a volver a tener un ejército de la polla a los alemanes y la van a liar parda otra vez. Aprovechan. Que va. Pero que estamos en el mismo equipo que esa gente. O sea, no vamos a... Si eso vamos a apoyar a Alemania, ¿por qué ellos salieron? Un inciso, ¿qué coño he dicho? Porque he soñado con este programa ahora mismo, en la siesta he soñado que empezabais a jugar a juegos de infancia y a daros de hostias. Bueno. Es literalmente lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Sí. ¿Has tirado la predicción? Qué cabrón. En fin. Y una curiosidad. ¿Sabéis? Ha habido, porque ayer se firmó el tema de esto de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, total, muy bonito, aplausos. Pues ha habido votos que no... ¿Sabéis quién han sido? De españoles. A ver si los adivinéis. Con dos cojones. Dos grupos parlamentarios. Ni idea, no sé. Pues Bildu y Izquierda Unidad no querían que Ucrania se metiese en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Iba algo más allá de en contra de las guerras y tal? ¿Se quedaba en...? O sea, no sé, eso ya no lo he mirado. O sea, no lo sé que era votar sí, no abstención y ellos han votado que no. Bueno, que por cierto, hemos enviado armas a Ucrania hoy y... ¿La hablas de lezo? ¿La hablas de lezo? No, no, pero que hemos enviado nosotros armas para los ucranianos, no para dárselas. Pero no dijo Pedro Sánchez que era todo iba a mandárselos... Claro, ahí está la cosa. Que hoy ya ha rectificado. No por el apoyo de la otra parte del gobierno y ahora están ahí en el gobierno hostias. En Inglaterra ya les mando armas, ¿no? El Boris Johnson. La ha mandado todo el mundo, nosotros que solo mandamos apoyo humanitario. Y ahora ya hemos mandado armas. Le hemos mandado tiritas. Sí. Y gente de psicólogos. ¿Y psicólogos? No, no sé. Literalmente un psicólogo en español. Uf. Un psicólogo uruguayo. Justo Carlos entra en el mejor momento. ¿Quién es Carlos? Un colega. ¿O él está en contra de un nazi entrenado? Uh, literalmente, sí. Es literalmente eso. ¿Ucrania es de un gobierno nazi? ¿Bildo en contra de las armas, eh? No sé. Ni que un judío sea nazi no me determina de... Hay de todo. A ver. Un judío. Hostia. Nazi igual, nazi, nazi, no. Claro, es que yo creo que muchas veces no utilizamos bien la palabra nazi. Hombre, es que muchas veces... Simplemente queremos decir fascista o franquista. Que son tres cosas diferentes. Radical. 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 Sí, no. En sus prácticas lo es. No sé. ¿Crees que Ucrania ha utilizado prácticas nazistas? Nacional socialistas. Eh, no. No sé. No lo sé. Es que tampoco se las hubiera... En plan, si hubiera vivido ahí... Es que tampoco sabíamos cómo era antes la situación en... No sé cuál ha sido. No sé qué trama. ¿Ves? Pero yo... Es que no estoy yo... Es que a este se le ve buena, chon. O sea, a este le... Yo le veo como que no sabe de qué va la movida tampoco. Uf, no. Yo en eso sí. Pero es que... Lo que creo es que... O sea, yo no estoy 100% apoyando a Ucrania, tío. ¿Por qué? Pero porque soy malintencionado, tío. Yo creo que algo me esconden detrás y al final... Que vuelo a la tamoosquina. Sí. Y al final estaba... Empezaron ellos bombardeando a las repúblicas estas de lugares... Yo no estoy 100%... Yo no estoy 100%... Es que no estoy 100%... Yo era conspiranoica. Yo estoy en contra de Estados Unidos. En este tema... En este tema... Bombaz informativo, ¿eh? Son... Ey, lamento comunicaros que son los que lo han armado todo. Y ya está. Y no hay más discusión. Bueno, hay mucha discusión, pero ciertamente sí. Los únicos interesados en que se tira el gasoducto... Que sí. ¿Ves? Es que Estados Unidos siempre tiene los mismos intereses, ¿verdad? Pero tanto te renta una guerra en Europa... Para borrarte un poco más... Ahora sabes de quién cogemos a la paz, ¿no? De USA y de Algeria y tal. De USA. Que lo tiene puesto... Creo que Estados Unidos lo vende a 54% y si lo compramos a los rusos a 35%. Gracias, Estados Unidos. Pero tanto la renta USA, en serio. Es un conflicto militar que puede llegar a estallar... Que lo sé. Que estalla y no en sí. Y, bueno, como siempre el territorio de batalla será Europa. Ya. Es verdad. Ojo, que en el podcast este de Jordi Wilde... Que no lo recomiendo, la verdad. Donde esté delirios y barbaridades que se quite lo de Jordi Wilde. Pero bueno. En el podcast de Jordi Wilde trabajaba un experto en geopolítica y guerras y su puta madre. Y el Notas dijo que... Esta guerra... Bueno, la guerra. Si acaban guerra mundial o si no sabemos lo que hará y tal. Se acaban... No se sabe lo que pasará. Pero la cuarta guerra mundial o la tercera guerra mundial, la siguiente vamos... Va a ser entre Japón y Estados Unidos. O en China, de por medio. ¿Japón? Sí. Y va a ser en el escenario y en el Pacífico. Bueno. Y también han tirado la Predit. Esto del Notas, el solo. Que ha dicho que en el momento en el que el japonés y el chino lleguen a un acuerdo de idiomas. Me refiero a que el idioma se unifique o algo así. En ese momento se la van a liar a Estados Unidos. Pero hay un tratado por ahí, ¿no? Hay de todo. También hay un tratado de... No sé cómo se llama. Que tienen Australia con Estados Unidos y... Nada, de por ahí del Pacífico. Sí, tiene salido para defenderse por ahí. Y Francia está enfadadilla por eso. No lo es de... Madre mía. Madre mía. Que al final... Sí. Vamos a tener solo una guerra nuclear y nos vamos a pegar entre todos. España que no se pegue. Nada, España... Es solo una mierda eso. En plan, si más poco queréis a vuestro país, tío. No aportamos mucho tampoco. En fin. Dejamos... Mira, mira, Carlos. Mira, Carlos. ¿Qué ha dicho? Carlos va a venir un día también a hablar de sus tendencias políticas. Es que no le pongo cara a Carlos. Le conozco. No sé. A ver. Yo creo que no le has visto. O sea, creo que iba a andar con esta gente, con Sanku. Se ve como un porra, ¿eh? Literalmente. A ver, que este es el programa de pachorrería. Hemos venido aquí de Chile. Tenemos al Miner, que es colega. No hace falta estar a tope. Tranquilización. Bueno, macho. No tiene fotos de Lucas. Dime si le conoces tú. No, no le conozco. Pues ya está. Si no le conoces, vale. No le conozco. La leancia, Cux, es lo que decís. Claro. Eso, el augur. A eso me refiero, sí. Bueno. No es por culo ya, creo que. Sí. Por culo. ¿Qué pasa? Lo que pasa. Que gane el mejor. Que gane eso. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Y lo importante es participar. Sinceramente, que se quede ahí en Ucrania. Sí, sí, cierto. Porque opinión personal, yo creo que la de muchos progresos, como pase algo en un país que no es Ucrania y que esté en la OTAN o en Rusia, ahí yo creo que sería. El primer bombazo nuclear cae. Yo creo que no. ¿Qué haría si hay un bombazo nuclear a España? Pues nada, porque nos morimos. Yo un chilenazo. Desde que caiga, les vete un boleo. Un puñe. ¿Cuándo has de vuelta? Eso. Lo estoy hablando de tu día con Alvarito. Que dice, ojalá pegarle un puñetazo y que tenga una foto mía con el puñetazo en la bomba nuclear. Se me esté cayendo. Antes de morir. No sé. ¿Eh? ¿La chutas? Sí. El poder de la fiebre que hay gente, lo siento mucho. Si habéis visto el resto de programas, esto no es así. Viene el Miner y la liamos. En fin. Vamos a terminar esta semana. Estamos embarrancando hoy. No, no. Tío, que se peguen Putin y Zelensky en plan a ellos dos. Sí, sí. Yo creo que Biden... Apoyad, ¿eh? Daría más contenido. Hostia, Biden. Que tiene la garganta. La garganta. Igual sería más propio que se peguen a la presidenta. Es aquí lo limpio. Para que cojan a un fuerte de su país. A Ibai. A Ibai. Bueno, yo creo que este tema... Hablando de Ibai. Hablando de Ibai. La que lía el Ibai. El cabrón, ¿eh? Siempre que pasa algo que está de moda, el tío ya se hace algo. Se mete ahí de cabeza, ¿eh? Y bien montado. A ver, que se está rodeado del mejor equipo también. Pero Disaster Chefs... Eso está... No lo he visto nunca, pero está bien. Está gracioso. Fue Jägger el otro día. Ayer. Bueno, Jägger fue Jägger y... Y es Jägger. Era 11 entonces. Y dijo que Jägger... Que sí, que iban en parejas y tal. Qué bueno. Qué bien... Qué buen personaje se tiene montado Jägger, tío. Porque el tío dice... ¿Pero sabes cocinar? Dice... Yo no, no tengo ni idea. Y se queda callo y dice... Yo sí. Sí, sí, sí. Porque era otro Jägger. Era 11. En total. No conozco a Carlos, pero yo le acepto. Le apoyo. Joder, estoy disléxico, tío. Pero nada. Sancu, hoy no es el día. Bueno, y tú Rubén, Che, que te mola el tema de los cochecitos y... Lo vi poco. Porque el sábado no estuve... Y luego... De motor. Que te calles. No quería... Nada. Sigo. Continúo. Y no haré como que no escuchara. Vale, vale. Pero eso. Estuvo bastante bien. Eso hubo el sábado y el domingo. Y estuvo muy interesante. O sea, y lo tenían montado de puta. Madre. O sea, tenían que si las radios, cámaras, on board... No, no. O sea, a ver si está claro que se lo montaba. Se lo montaba. El tema es que metió a todos los de Koi, el cabrón, ¿eh? Ya. Es que había un chanel y yo lo conocía. Bueno, es que... El podio era... El podio era el 3 de Koi. El podio fue Karchez. Sí. Ander. Ander y Ryobo. Mira. Que es el putito de Ibai. Al Ryobo ese ni le conozco. En plan, es el pupilo. El pupilo. No soy muy fan de... ¿De Ryobo? De estos. No, de las nuevas integraciones de Koi. La verdad no sigo mucho su contenido. Es que... A Chiro, a Peter, a Ander... Chocas. Al Chocas. Sí, bueno. El Chocas el día de la carrera no compitió. Porque ayer anterior sabía... Y se reventó. Fue el Chocas, ¿no? Y se reventó con la... No, no. No, fue el Chiro. Pero el Chocas se metió con algo antes de grabarlo. Sí. Y no pudo. Y no pudo. Esperamos, ¿habéis visto un vídeo del Chocas que está conduciendo así y que se le va al... Es que sí. Se le va al cuello, sí, cierto. Pero que le miraban en los ojos y parecía que estaba a desmarcar y abajo así. ¿Sabes qué hizo Chocas con todo este tema de la guerra? ¿Sabes qué se hizo un directo de 11 horas esperando? En plan, el día que dijeron van a invadir Ucrania, no sé qué. Se hizo un directo de 11 horas viendo todo... Las cámaras en directo. Las cámaras en tiempo real. Las cámaras en tiempo real con cuatro cámaras y el tío no es dentro así. Pero que escúchame. Que ese tío, pero con la misma energía, en plan... Llevaba 11 horas en directo. Eran las 6 de la mañana y el tío estaba así y de repente hacía... ¿Qué? ¡Cállate! O sea, tu padre que trabaja en Colombia. Pero estuvo 11 horas todo el rato callado. No, no. Haciendo sus cosas, ¿no? Sus acciones y sus cosas. No, no, no. Sí, sus gracias. Él tenía... Él se vio. Y sus ceras... Contas de Jordi Wild sobre el este. El geopolítico. Sí. Y luego se tiró por 11 y 4 horas viendo las cámaras. Sí. O sea, no hizo nada más. Nada más. ¿Ves? Pero es que esa gente se lo puedo permitir. El otro día... Es que en clase... Me metí a Twitch en clase para mirar no sé qué de esto. Y vi que estaba el Rubius haciendo un directo durmiendo. No, era... Había literalmente durmiendo y había 10.000 personas. ¿No viste nada en vez? Sí. Pero extensible también. Sí, sí, también. Vale. A ver, dormía. Pero... ¿Cómo que está extensible? Está extensible ahora mismo, ¿no? No sé. Yo solo sé que por las mañanas, a las 9 y pico, así... En directo estaba jugando al golf. Claro. Al golf. Y había 10.000 personas viéndole dormir. O sea, es una cosa que no me entraba. Pero porque tiene la gracia de las alertas. Te pongo la moción y quiero ver si te despiertas. Pongo que ahí está la movida. Medonas y... Y el Rubius creo que también tiene un comentarista. Tiene un... Uy, iba a decir. Un latinoamericano. Que le comenta... No, un bot. No, tiene contratada gente. En plan, que mientras está durmiendo, que es horario de la TAM, por así decirlo. Están hablando también. Que comenta vídeos. Ya te digo, yo lo vi ahí y ponía... Only sleeping o just sleeping. Algo así. Y a la... Y 20... 10.000 personas viviéndole. Saludos de no... No sé. Pero bueno. Miner. Hoy eres tú el protagonista. Las cosas como son. Sí. Y te hemos preparado... Un tag de videojuegos. ¿Vale? Let's go. Uf. Un tag. Un tag. Que son unas preguntitas. ¿Vale? Y tienes que contestarlas medianamente rápido y con una breve explicación, se podría decir. ¿No? Y ya a partir de ahí algunas te las desarrollaremos un poco más. Así que podemos arrancar con... ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Cinco años. Con el Nintendo DS. Literalmente el pibe que tiene su cabeza destrozado. El de los cinco años. Cinco años con mi Nintendo DS y el Pokémon Perla. Muy bueno. Pokémon Perla. Pokémon Perla. Pokémon la ha liado hasta este año también, ¿eh? No, Pokémon este año... Mucho costa escogiendo tu almohadra. No, no. 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 La gorda o la una que era lite, que era así como bien brillante. Uf. Yo la gris que era de plástico malo. No, esa no. Pero es de portátil. Y en la primera consola, consola... PlayStation 2. No, Wii. La Wii. La Wii. Bueno, Wii Sports. Wii Sports. Skylander. ¿Tú eres el típico que tenía para poner en el mando las raquetitas y los balos? ¿Eso? Yo tenía el volante. Yo tenía una cosa que... El volante del volante. Yo nunca chupé para que es una cosa que enchupabas como debajo del mando. Coño, ¿eso es el no enchuf? No, no, no. Eso no. En plan, como que extendía el mando. Es una cosa que yo creo que no valía para nada, solamente la hacía como más largo. Tío, yo creo... A mí me suena, ¿eh? Como una batería o algo. A mí también. Ah, pues que no. Quiero una batería. Sí, por haberse enchufado. Es que las pilas, tío. Iba por pilas todo, ¿eh? Claro, era eso. Skylanders con pilas también. Claro, yo jugaba al FIFA y eso era con el no enchuf este. ¿Cuántas veces les habré quitado las pilas al mando de la tele en casa? Una buena y una mala, tío. Es verdad. Eso era muy bueno. Esa existía también, ¿eh? Hostia, qué movido. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Es que, claro, el programa me lo hackeé. Vale, no. En plan, uno que se llamaba Tornado, de la Nintendo DS. No lo conoces, nunca lo jugué. No, lo jugué y dije, horrible. No lo volví a jugar. Hostia. Era un juego de convertirte en Tornado y, claro, y como, no sé, tragar cosas. El típico de Steam que pones gratis, ¿eh? Sí, sí. En plan, nada, malísimo. Vale, si solo pudieras tener una consola, ¿cuál elegirías? Y fuera coño, metemos PC aquí. Es que está muy roto el PC. Es que el PC parece lo mejor. El PC englobado. El PC es lo mejor. No, consolas. Vale. Nintendo Wii, Play, Xbox, 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 etc. De las nuevas generaciones, seguro. Me gustaría decirte, porque, claro, depende, o sea, lo quiero para jugar o lo quiero para, en plan, también el tema de contenido multimedia y tal. Porque como contenido multimedia, la Xbox siempre ha tirado más a contenido de, pues, bueno, ver películas, hacer tus cositas. Y sí que es cierto que la Play está más enfocada en jugar, en lo que viene a ser, pues, tener tu partida y tal. Entonces, si es como única consola, la PlayStation 5. ¿La 5? Con dos cojones. La Play 3 dice el Daviles. La Play 2, me quedo antes. ¿La 2? La esa yo no... Yo no la tuve ni nada. Yo tuve Wii. Y ahora mismo poder jugar los juegos antiguos. No sé, con la Play 5, con la Xbox nueva, sí que poder jugar. Ves, es que yo no soy de esos de jugar a juegos antiguos y tal. Es que en el ordenador lo tienes todo también. Cierto. Es que no... A ver, la respuesta es PC. Y si no, la Play 5. Si no, la Play 5, sí es para jugar. O sea, la 5 está bien. Sí. Lo que pasa es que no te la puedes comprar porque no existen. El Wii Motion Plus. ¿Pero tú la tienes? No. No tengo ninguna roba, pero llegará al momento de... Cuando bajas las precios, no me gasté 800 euros en una, que la verdad no sería... No, 800 euros en una, teniendo un PC, se puede jugar a todo. Vale. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Estoy jugando al Elden Ring, el juegazo del año, del siglo y de la década. ¿En serio? Bueno, te estás ahí, te ha jugado un porrete. Y top 15 de la historia. Ah, bueno, de la década. De la década es... ¿Tantocho es? De la década es... Claro. Y de la anterior. Y de la anterior también. Es que ahí está GTA V ya, ¿eh? Y Minecraft. GTA V. Ah, no, Minecraft es de los 2000. Bueno. Es muy bueno. Y... Bueno. Luego hablaremos de ese juego. A mí se me tiene que explicar por qué ese juego es tan bueno. Que salió, salió. Pero bueno, yo por ejemplo, mi respuesta es de... Yo me meto en los tags de los invitados, a mí me da igual. Assassin's Creed Syndicate. No me lo estoy pasando. Llevo un tiempo largo. Es que no lo juego mucho. Mejor juego de la historia. Literalmente. El LOL. ¿Cuál? El LOL, sí. El LOL, no. El LOL es muy bueno. Lo de eso. Debería de muchas cosas. El Lost Ark es mejor que el Enrique, el de Guiñas. De lo cual te has jugado un poco más. No, tenemos varios. Es un juego ruso, es decir. Es un juego que salió en Rusia. El Lost Ark salió hace 10 años. Es un enorme de los dinosaurios, ¿no? No, ese es el Ark. Ah, Ark normal. El Lost Ark salió hace como dos semanas. Es un juego de... Para gente que tiene mucho tiempo. Ah, es un típico juego de farmear. Tiene mucho tiempo. De farmear, raidear. Ándate 500 kilómetros para coger una flor y me la traes de vuelta. Y te tomo un poco de nivel y pues bueno. Y la vendes. Sí. El Ark ese, el normal, ese no estaba mal. El Ark es... Sí, era bueno. Está el típico juego de... ¿Cómo se llama ese estilo de juego? Que hace lo que te pasa por la polla. Un sandbox. Sí. Pero no. Un sandbox. Bueno. ¿Qué videojuego no te has llegado a pasar? ¿Y por qué? El Park Ride 5. El Minecraft. El Minecraft se lo no ha pasado. O sea, sí. Desde la ignorancia. ¿Cómo se pasa el Minecraft? Matando a otro. Ah, vale. Que eso es lo que hacía. Sí, ahí salen los créditos y tal. Pero luego tienes el Wither. Luego tienes... Metieron un boss nuevo que era el... El pez este, el de los templos del agua. El guardián. Y... No sé si han metido más cosas. Sí, yo me acuerdo que los podamos. O sea, yo me dedicaba a hacer mis... Mis minitas. Es que nosotros tuvimos un mundo. Todos. Que se llama Mandangalan. Mandangalan. Y empezamos a hacer un metro ahí y tal. Pero claro, luego ya la gente se fue a pasarse el juego con el dragón y no sé qué hostias. Y ya dije, aquí... Aquí no pinto nada. Pero antes tiene su casilla con sus cofres. Estaba bien guapo a mi casa, ¿eh? Yo siempre he sido muy partidario de ir lento. Disfrutar de la experiencia de Minecraft. Sí, sí. No, pero es que yo no quería pasar de nivel. O sea, yo es que... En un cuarentena hicimos un mundo. Hicimos un mundo con mods en Minecraft. Que básicamente era toda la cuarentena eso. O sea, nos metimos ahí... Bueno, pues nada. O sea, mods de estos de industria, ¿sabes? Que metes ahí placas solares, reactores nucleares. Mientras vosotros decís eso, yo... Juega a FIFA como un cucharadito. Y te lo machacabas, cabrón. Ahora mismo nosotros, de acuerdo. Y ahora me metí ahí los mods. Hombre. ¿Qué videojuego es el que más veces has jugado? El Far Cry 3. Una polla, seguro. Pero no de horas. De horas. De veces rejugas... Ah, de horas. De horas. El Rainbow. El Tom Clancy Rainbow. El Rainbow. Sí. O sea, el de policial, ¿no? El de 5 atacan, 5 defienden. El rollo counter con habilidades. 187 días. Es bastante tiempo. En el LoL tenemos más, ¿no? Yo tengo 69 días en el LoL. Tengo 187 en el Rainbow. Pero el Chesto, por ejemplo, ¿cuántos tiene en el LoL? ¿Cesto, cuántos días tienes en el LoL tú? No sé si llegará... El Chesto igual tiene... No creo que tenga más que yo en el Rainbow. El Chesto tiene casi un año jugado, eh. Es imposible. Es imposible. Es que el LoL tiene tiempo, ¿no? El reto de mi... Bueno, que no empezamos a jugar tan... Bueno, nosotros... Yo llevo más. Yo mi cuenta se creó en 2017, pero llevo jugando desde el 19. Cabrón. ¿Y tú cuándo empezaste a jugar al LoL? 20, desde el 20. ¿Cuarentena? Poco antes. No, bastante antes, de hecho, de cuarentena. Yo creo que empezando el curso y tal. Sí, sí. Ah, bueno. Yo juego al LoL en cuarentena también. Cierto. Una pena. Se ha quedado... Se ha quedado sin un gran jugador. 3.000 horas tiene el Chesto. Es que el Chacho era como... En 3.000 horas tiene... ¿Cuántos sentías, Chesto? Van debido a lo así, rapidillo. Pero bueno. Sí, que yo no sé, pero en el LoL sois un poco que solo queréis estar vosotros. Cuando viene alguien nuevo, la sensación que me dio. Ah, pero dices de la comunidad del LoL. Sí. No de nosotros. Ah, vale. Con vosotros me refiría vosotros como miembros de la comunidad del LoL. Lo que pasa es que es un juego que es muy difícil empezar a jugar. Sí. Es uno de los asquerosos. Yo era malísimo en mi tercera partida y me decían... Qué malo el Darius, no sé qué. Así tú en inglés. Darius. Report, report. Report, report. No. Me voy. Me voy a jugar al FIFA. Está muy profundo. Anda, todo bien. Es que es un juego que tú piensas que para ganar una partida te metes tú solo a la partida y tienes cuatro más en tu equipo. Entonces, el factor este de que a tus victorias y a tus notas dependen de otra gente... Es que eramos cuatro y se nos unió ese tío y eran notas de cojones. Estaba en Luqueña jugando, yo creo. 125 días son. O más al Rainbow que he hecho esto al LoL. Sí, pero es que, claro, pero es que por ejemplo... ¿En la Xbox? En la Xbox, bueno. Cierda, me busco con esto. Allí llega mi diamante. Pero bueno, lo que te digo que el LoL es... Para empezar, es que por ejemplo, el tutorial que tiene el LoL no es un buen tutorial. O sea, si no ves vídeos ni nada, no vas a aprender a jugar al LoL nunca. Y luego, o juegas con alguien que sepa jugar ya. Es otro factor importante para empezar a jugar al LoL. Y aprender a los tíos. Sí, y que te empiecen a decir qué hay que hacer, cómo va por aquí las cosas. Y luego, pues bueno, ya factores de que tú, por ejemplo, empiezas a jugar y no sabes ni si tienes que ir a una línea ni qué hacer. Vas por el mapa, te vas a un lado. Ya, mira lo que me decían. Mira lo que me decían. Y ya yo, pues bueno, pues igual iba a matar los bichitos estos o no. Bueno, ya vería. Pero bueno. ¿Cuál es? ¿Qué videojuego es el que más veces has jugado? No de horas. Ya, el Far Cry 3. El Far Cry 3. Es el mejor juego de la historia. Bueno, no, pero de los... ¿Cuál es el mejor juego de la historia? Para mí, el Far Cry 3. Y el mejor juego de la historia, por todo el mundo, es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es verdad. Eso sí es verdad. Por todo el mundo, sí. Pero es que Nintendo también tiene ese factor de infancia, de que te dirá, nostálgico. No sé de qué año es. Porque sería el primer juego que te presenta un reto de verdad también. Que hasta que llegaron los Souls no había ninguno que te presenta un juego de verdad. Joder, dicen por ahí Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 2. Muy bueno. Es que yo... Qué poco gaming. Es que yo, por ejemplo... Del Black Ops 2, no me acuerdo del Hi-Jet. Yo, por ejemplo, Minecraft, por ejemplo, es lo de mejor juego. En general. Y GTA V también. Con todas sus expansiones. Mira, GTA V sí le da. Claro, yo... GTA V... Yo, por ejemplo, no pondría The Legend of Zelda el primero. Pero ni de... Claro, porque no ha sido mi infancia, ¿sabes? ¡Culo! Si esto es lo tanto... Como cuando entra en top 40. ¿En top 40? No, no. Hay 40 juegos mejores que el... No, no, no. No, tampoco. Yo creo que es fantástico. Es que el Chesto es muy Nintendo. Es decir, es mini contra... Es muy Nintendo. Sobre todo antes, Giojo al Call of Duty era en contra de los Call of Duty. No, no. Esto es muy alternativo, ¿no? Sí, es de muy Nintendo. Y el Chesto, por ejemplo, le da mucha caña también a los... A los de Supercell. A los... A los Clash. A los Clash Royale, a Clash of Clash. A los Brawls. A los Brawls. ¿Qué ha salido ya en España el juego? ¿Es que era algún ajedrez? Yo le tengo... Pero lo tengo en España. No, no, no. No llegó a salir en España. Yo creo que no ha salido en España. De hecho, se canceló un juego de Supercell también. Que sacaron el A845, se volvió loco subiendo vídeos y lo cancelaron. Y cerraron los servidores y todo. Bueno, videojuego favorito. Es de Dark Souls 3. ¿Seguro? Sí. Vale, vale. Vale. ¿Saga favorita? Uf, qué bueno. Yo diría... Yo diría también. 100% los Assassin's Creed. Sí. Yo lo veo la mejor saga. Si has jugado al 1 o al 2... Si te has jugado más de 4, es la mejor saga. Sí. ¿Sabes qué es la mejor saga? Me faltan 2 por juego. Tío, pero eso es... A mí me faltan... Uy, bueno. Me faltan... ¿Cuántos han sacado? Me cae en el sindicato. He jugado a todos, menos el Brotherhood y los últimos. El de Egipto no lo he jugado. Los vikingos no los he jugado tampoco. El Valhalla. Los romanos tampoco. Los romanos tampoco. Esos 3 no los he jugado. Pero he jugado el 1, que era en Florencia, ¿no? No, sí. Sí. Estaba con Altair. El 2, que es Etcio Auditore. Cierto. El 3, que es el... Connor. El de las Tomahawks y tal, que es ahí el salvaje. El 4, que es el de los piratas. El 1 de los piratas. ¿El 1 de los piratas? Es el Black... Ese es el... No lo he jugado. Ah, no lo he jugado. El Black Flag. El 5 es el Unite, que lo jugué, pero no me lo llegó a pasar ni nada. Y el Syndicate. ¿Pero no es un juego? Falta el Rogue por ahí. Es cada uno de una época. Pero digo, jugaba... Tú solo pasándotelo. Sí, sí. ¿Ves? Es que a mí eso... A ver, es Discord hablando con gente. Claro. Lo comentas el juego. Yo ahora ya no puedo hacer. Pero es que es como ver una peli, ¿sabes? Claro. Tú ves una peli... Una peli. Claro, pero es ver una peli... Lo que mola es el lore, la historia, las... Y sobre todo porque Assassin's Creed es un juego que te pone el porcentaje que llevas pasado, ¿sabes? Entonces te vas viendo tú si llevas un 14%, 15%. Igual pasarte el juego es 40%. O sea, tú matas al jefe final, por así decirlo, que no hay jefe final ni nada, pero... Bueno, sí. Matas, llegas al final y te has pasado el 40% del juego. Luego tienes que recoger fragmentos de Elix, recoger no sé qué... ¿Qué coñaz? Sí. Pero está muy guay. Yo prefiero jugar a una peli épico con un francés y le insulto. Cuando pruebas eso, a mí también me paró. Yo cuando empecé a jugar a juegos online ya dejé de jugar más a juegos historiales. Yo igual. Y luego lo intenté a volver porque realmente, joder, es una experiencia. Hay juegos que son la... Está muy bien. Yo... Tiene su encanto, pero claro, lo que te digo, la... Que TikTok ha hecho mucho daño a esto, ¿eh? ¿TikTok? Sí. La generación TikTok, tío. Lo seguiré manteniendo. ¿No es la generación TikTok? Somos todos la generación TikTok. Yo llevo con TikTok dos años. No, hombre. Como dos años. Como dos años. Pero es que TikTok como concepto. El 2K. Como concepto de media, 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 multimedia, 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 multimedia. Es que yo prefiero estar, jugar 12 minutos de partido. O yo qué sé. O cualquier otro. O el LOL. Bueno, el LOL es como una hora de partida, ¿no? Sí, sí. No, depende. La paridad la hace, sí. De 20 a 40. A mí me gusta más jugar contra... O sea, que tenga alguien de van. No estar contra la máquina, contra la guía. No, eso. Bueno. ¿Videojuego de terror favorito? Dios. Uf. Qué bueno. Yo diría... Es que es uno... Para mí el mejor es el Ghost Basement. No, lo conocéis. Pero bueno, es un juego muy bueno. Ojo el DVD, ¿eh? Oh. Entra como... Claro. Es terror... Es terror... Es terror asimétrico. ¿Sabes cuál es el Dead by Deadly? Que te puse al momento. Sí, es el Real del Lago, ¿no? Que es, hay un malo, un asesino, y hay cuatro supervivientes que tienen que reparar motos para escapar. Ah, sí. Ha jugado. Entonces, claro, jugamos con amigos y... Oye, ¿cómo se llama? Pero da sustos. ¿Y el Phasmofobia? No me gusta el Phasmofobia. Es una locura. Es una cosa que... Pues también en el chat seguro que habrá alguno luego. El de Last of Us. El Fallout también está bien. Pero no, de terror, yo me quedaría con el Outlast, tío. Muy clásico. El Outlast, ¿qué? No sé, el que es en un... El 2, no es bueno. No sé, está... ¿El del Mario Kart? Sí, el del Mario Kart. Es muy bueno. El juego del Rubio. El Subnautica. Oh, un juego de miedo. Es un submarino. Es un submarino. Voy a saber lo que te encuentras. Está guapo, pero no asusta el Phasmofobia. Vale. Top 3 personajes masculinos de videojuegos. Vaas, del Far Cry 3. El malo, de la ESA. No sé, el típico de salir a la portada que lleva la cresta. Es la polla. Uf. Win, el jefe final del Dark Souls primero. Es la polla por su historia y tal. Que no te la cuenta nadie. La descubres tú. Y... Y Hecho Auditore. Es que yo metía a Hecho también. Hecho Auditore. Yo... Me encanta de familias y tal. Yo metería... ¿Cómo se llamaba el prota del Final Fantasy XVI? Me ves con cara de saberlo. Me gustó mucho ese juego. Vale, ¿sabes a quién te voy a meter? ¿Yo? Mira, te voy a meter. A Eddie, que era el jardinero del Plantas Contra Zombies. El de la cacerola en la cabeza. ¿No era Dave? Dave. Sí, Dave. Puede ser Dave. Vale, Dave. Te meto a... Es que ha Hecho Auditore de la Metría también. Ha Hecho Auditore. Y luego... Buf. ¿Qué cuesta? Luego no sé. Es que personajes en sí... Bueno, te pasa la siguiente pregunta. Que son personajes femeninos. Uf. Claro, no es tan... Tan común. Que son todos personajes masculinos en todos los juegos estos, ¿o qué? Normalmente, sí. Alerta a machismo, ¿eh? Eh... El ISE. El ISE. Eh... No sé. Del FIFA alguna tía, sí. Que vale. El FIFA es más machismo que en el FIFA. ¿Qué es lo que dice FIFA? Como no hay alguno muy rubiasco... No, pues yo creo que... Solo falta el 2K. Ahí delante. El 2K. Bueno, pues... Hostia, la 2K, tías. En casa de Warque juego es genial. Es verdad. Está bien el 2K. Bueno. Os mentimos la pregunta. Eh... ¿Cuál es el videojuego en el que si pudieras vivir, vivirías? Uf. Eh... Yo es que me voy de cabeza a Assassin's Creed Black Flag, ¿eh? A los putos barcos. Me sabían todas las canciones que te ponían en los barcos, tío. Piratas ahí a muerte. ¿Y tú cuándo juegas a esto? O sea, ¿cuándo juegas a ese juego? O sea, el Black Flag, por ejemplo... ¿Cuánto era el que yo creo? Mira, yo lo jugué en una época en la que me iba a casa mi abuelo en el verano. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El Black Flag, yo recuerdo, tío. Yo no había... Yo me había recién mudado aquí, ¿eh? Ya has jugado con 10 años. Ya has estado viendo el Jesse y el fútbol. Bueno, no me acuerdo. El Black Flag... El Black Flag... Estaba con la X-360, 100%. Sí, yo también. Eso es 100%. En la X-360. Pero... Que no lo sé, no lo sé. Por ahí. O sea, pero la X-360... ¿Hace tiempo? Hace mucho tiempo. Sí, sí. Hace mucho tiempo. Cierto. Joder, igual hace 6 años o 7 años. Más. Más, más, más. 6 años, casi de la U.N. Hace 18 años ya, tú. ¡Guau! Claro, coño. ¡Mu! Pensaba que tenía 15, tío. Había vuelto a los 15, tío. De repente tenías 15 años. Ah, bueno, ganaba mucho. Y yo... Prefiero tener 18 y... Y yo también. Todas esas épocas pasadas... Es que no quiero volverlas. No, yo tampoco. Para volver a pasar... Bueno, ¿a dónde vivirías? En el Zelda este nuevo que han sacado. En el Pokémon No. En el Pokémon Iberia. ¡Tú! Lo vamos a comentar también, ese. Sí, sí. A ver qué le parece a un No-Gamer... Y a ver qué le parece a los Gamers. Y bueno, ¿y qué género es el que más te gusta? Soul Slay. ¿Cómo? Soul Slay. Nada, una polla. ¿Y qué género es ese? Es plataforma... No. ¿Cómo los Souls? ¿Dark Souls? Pues igual. Eso es como... Siempre que sale uno... Pegarte... Pero claro, no hay muchos. PvP, parries... No, PvE. ¿Y tú? Yo... Si no, FPS. En plan... Shooters. Son los dos que más juego. Dotas, supongo, pero no sé. Supongo sandbox también me gusta mucho. Aquí ya somos un par de Oshibi. No preocuparse. Pero estamos aquí atendiendo la conversación de todos los tipos. Estamos muy interesantes. En fin. Tendiendo cada día. Pidojuegos... Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Yo no sé. Sali a estos días. Esto igual, Miner, te cuesta un poco verlo a ti. Desde ahí. Sí, pero lo puedes ver ahí. Me lo flipeo. Sí, sí, dale. Necesitáte un poco. Vale. ¿Tenemos el Pokémon Iberia Introducción? Sí, explica un poco. Básicamente Pokémon saca nuevas generaciones, nuevos juegos de Pokémon, nuevas tal. Y cada uno está basado en un sitio. Por ejemplo, el Pokémon... ¿Cuál era que estaba basado en Hawái? Pues el Sol, por la hora. El Pokémon Sol. El Pokémon Sol, por ejemplo, estaba basado en la isla hawaiana, tal. Por ejemplo, el Pokémon X estaba basado en París. Sí. Y a la Torre Eiffel, la Torre Luminal y a la Torre Eiffel. Pues estaban basados en diferentes países, ¿no? Y este está basado en la península ibérica, en concreto en España. Y ahí, pues, varias referencias a... ¿Han viajado algo para Portugal o a Portugal la han omitido? No, la han omitido completamente. Vale, solo queda bien Iberia por el tipo de España. De hecho, no se llama Iberia el juego. No, obviamente no se llama Iberia. O hubo un Pokémon Iberia. Es cierto. Pero es como un Iberia que lo hicieron los fans. Sí, hizo la... Sí, sí. ¿Cómo se llama el Pokémon? Uf, no sé. El primatito lo pone ahí. No, no sé si lo pone ahí. Ah, ese Pokémon. Ah, no, yo decía. Ah, se llama Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Ah. No tiene nada que ver. Entonces, si lo llamaban colorado... A ver, pero ¿esto es seguro o está un poco cogido con pil? No, a ver, es seguro. Yo creo que está en un... En las Pokédex, sí, sí. Que está basada en España, está seguro. Ah, sí. O sea, lo han dicho los de... Ah, vale, vale, vale. Y aparte, tú en la Pokédex, por ejemplo, si tienes este bicho, te sale como una descripción y pone Lince Ibérico. Ah, vale, vale. Digo Pokémon. Pokémon tipo Lince Ibérico. Decimos que es un lince como puede ser cualquier otro animal. Cualquier otro animal. No. Pero bueno, si lo han dicho... El lince ibérico. Aquí lo tenemos, es un starter. Tenemos también aquí un cocodrilo sacamuelas. Este ya sí que está cogido con pinche. Está más cogido con pinzas. Esta te la compro. Una cigüeña. Esta te la compro un poco más. Hombre, se llama cigüeña el Pokémon. Esto es el casco antiguo de Cáceres. Que es el que está replicado. Ahí lo llevas. Bueno. ¿Es replicado? Sí, digamos que sí. Dejámoslo en que sí. Sí. Molinos. Vale, esta vale, sí. Entonces ya está. Tiene un rollo más moderno, pero... Muy castellano. Y aquí tiene la foto de los molinos. Ojo, referencia, chiquita. Sí, sí. Pero ¿lo juego la gente o lo ha jugado? No. Bueno, en el cierto albería, malo sería que lo hubieran jugado. Vale. Vale, bueno, vale. Sí, sí. La típica fiesta de pueblo con banderines. Venga, esta dejémoslo en Pokémon Pintas. ¿Esto no se hace en todos los sitios? ¿Las fiestas de pueblo así? Sí. Sí, sí. No sé. Sí, sí, sí. Sí, por ti. A ver, tiene sentido. Se la... Bueno. Porque se ha currado al hino. ¿Qué si no? ¿Una plaza de toros? A ver, ¿cuál es la estructura? O sea, ¿cuál es el de Pokémon? Este. No, esa es una foto de verdad. No creo que sea. Esa es una foto de verdad también. Pues esta es la plaza de toros. Bueno. El templo de todos. Sí. La Sagrada Familia, literalmente. Bueno. Venga, digamos que sí, ¿no? Sí. ¿Un faro? Un faro. ¡Hostia! Pero ¿y luego los Pokémon de otras creaciones los reutilizan? Sí. Ah, vale, vale. La Sagrada Familia. Bueno, vengas. Bueno. Una poca rosa. Eh, eso es una poca rosa en el medio. La torre luminalia. Se puede buscar, pero... Venga, esta la pasamos, sí. No está mal. Vale. Eh... Se han jugado un porrazo. Ah, bueno, no. Mira, sí. Aquí, que en la Sagrada Familia, o sea, en esta foto, se pueden ver arcos de medio punto, se pueden ver contrafuertes, ¿sabes? Y están aquí todas las explicaciones. Por ejemplo, arcos de tal, el arco de Gaudí, su putísima madre, mira, aquí lo tienes todo. Corintio. Eh, las casas coloridas del pueblo Cudillero. Cudillero. Eh, precioso, eh. Asturias. Bueno, sí, que unas casas de colores ya van a ser de Cudillero. No puede ser Buenos Aires. Sí, bueno. Bueno, hasta aquí en Buenos Aires. Es una buena favelita igual. Una buena. Eh, la Plaza Mayor de Valladolid. Esta está calcada. Sí, vale, vale. Hostia, pero esto me parece muy fuerte que los creadores de Pokémon estos son japoneses, entiendo. Sí. Si hayan fijado en la Plaza Mayor de Valladolid. Nada más y nada menos. Bueno. Vaya, fija. Porque la Sagrada Familia y los molinos y tal es más típico. Un puto cuadro de las estas, de la festividad de las flores estas de Córdoba. Sí, que es. Tío, esto es. Eso sí, venga, eso sí. A tu lejos. No hay mozarras. Sí, eso sí, eso sí. Esto sí. También más. Sí. Zócados. Vale, vale, vale. Se ha probado con la Raya y el Cláver. Y un Botegón. Creo que ya está. Se ve. Vale, vale. Ha habido algunas más copias con hilos que se acaban. No, sí. Yo lo compraba. Sí, yo lo compraba. Sobre todo que lo han dicho que estaba sabiendo. ¿Veis a mirar a dónde se fue? En la Switch, ¿no? En la Switch. En la Switch por módico precio de 70 euros. Más la Switch. Que perdurará durante 7 años. Porque son gente que no la verdad. La Switch ¿cuánto vale ahora? Valdrá por ahí, ¿eh? Mi único contacto con Pokémon fue Pokémon GO año 2016. Y ya está. Buena fiebre. Que fuebre. Al negro. ¿Se acordarían de aquel verano de Pokémon GO? Sí, sí, sí. Me salió paradísimo aquí. Era una noche. Todos los youtubers subiendo cosas de Pokémon GO. Cierto. Madrid-Río, que era donde estaban los jugadores y los Snorlax y todo. No le pegaron a uno. Venga por la calle. ¡Pum! Muchos niños se marcaron por ahí. Y gente le chocaba con la Switch. 330 vale la Switch. ¿330 en la Switch? Sí. ¿Qué pasa con la Switch? 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 Es que no va a fallar. Yo me compré la Play 4 con el FIFA por 300. Vale. Que no es que no tengamos ni idea. Vale. Como patón. O sea, esto es obra de un señor que se llama Higitaka Miyazaki. ¿Vale? Fue el presidente de una empresa y empezó a sacar sus juegos solamente allí en Japón. No sé, la verdad. Y estaba por ahí el tío y resulta que se empezaron a hacer famosos los juegos y los empezó a sacar en Europa. Y se convirtieron en juegos de culto prácticamente porque eran como muy oscuros en una época medieval rara. Y juegos que se caracterizan por su dificultad. Muy de hinchota. Y muy de frikis y tal. Sí. En buen sentido la palabra. Sí. Porque tienes que querer al juego. Es decir, es un juego que si vas para echar dos horas no puedes. Es decir, tú tienes que sentarte, prepararte y saber que tienes que ir hacia adelante. No tienes selector de dificultad. Por lo tanto, la experiencia es la que el tío que lo ha creado, en este caso Miyazaki, quiere. Y quiere que lo pases mal. Es un juego... Vamos, que es un juego para gente que sabe que lo va a pasar. Sí. Cierto. Joder. Y al final es por la sensación que te reconforta el haber estado tres días en un sitio en el que no sabes cómo pasar o no puedes. Y descubrir la manera en la que puedes o pasarte al jefe que te han estado jodiendo. Entonces, partimos de la base de que sale el primero, el segundo, el tercero y luego dos juegos... Ah, pero esto no acaba de salir. Sí, sí. Te digo, estos son los Dark Souls. Vale, vale, vale. Salieron tres Dark Souls y luego sacó más juegos que ya no son de esta saga. Y ha hecho su obra maestra, que es el Elden Ring, que ha juntado todo lo que ha aprendido este hombre durante todo lo que ha estado sacando videojuegos. Los ha juntado y ha hecho su puta obra maestra. Un juego de mundo abierto que coge lo mejor de cada juego y horas de juego infinitas. ¿Y esto es de tú solo, en plan, pasártelo o...? Bueno, puedes jugar con amigos, puedes invocarlos, que es como se llama, que los metes a tu mundo para que te ayuden a pasarte alguna zona y tal. Pero ni siquiera eso te lo hace más fácil porque los jefes empiezan a ganar más vidas. O sea, cuanta más gente te está ayudando, más vida, esas cosas. Es decir, y es que es una sensación muy... Hombre, pasarte un boss es reconfortante. Sí. Pero es frustrante cuando siempre lo pasas. Pero también, por ejemplo, el hecho de este juego de... Como te sueltan en el mapa, tú no sabes dónde vas, te vas a una zona y el descubrir algo, el de repente ver como una cueva en la que entras y hay un jefe oculto... Esas cosas también reconfortan a la gente. En plan, el ver... Coño, he estado aquí no sé cuánto tiempo, en plan, no he encontrado nadie, al final he encontrado esto. Es esa mierda también, tío. Sí. Plan, a ver, que no está hecho para todo el mundo. Plan, estos juegos no están para... No quiero ver a ver los gráficos y todo eso. Hombre, pues es de... Pero... Los gráficos son de puta madre, te busco si quieres. Es que, o sea, no me lo imagino porque no... Es en tercera persona. Claro, a ver, es que típico juego... A ver... Joder, no lo hay en internet, el del Nen Ring, también. Sí, es que es una locura. Si es que ha sido... Plan, este juego se anunció... No entra dinero o algo. Y de hecho iba a salir en enero y se retrasó. Pero vamos, que... O sea, ya te digo que este juego es el juego del año, seguro. ¿Del año solo? No, no, no. O sea, este juego es el juego del año y mínimo top 15 de todos los juegos. Es fácil. Vale, yo creo que es. Es el Nen Ring. Es el Nen Ring. En plan... No, 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 no. Sí, sí, en plan... No, son todas esas zonas. Es que añaden muchísimas cosas. En plan, coge lo mejor. En el Nen Ring, ¿en qué pasa? En ese alguien o algo. En el círculo del Nen Ring. En plan, ese árbol es el Nen Ring. O sea, mira el flow de los bichos. O sea, has jugado al Dark Souls. En plan, no has visto... Es la misma estética. Los hechos son como gente muy extravagante, muy reventado, ¿sabes? Bueno, la historia es más que le impudir, como todos. Ya, pero bueno, la gracia no es la historia, es la dificultad de la historia. La gracia es jugarlo, si. Bien. Se lo juegue, pero bueno, está bien conocer las cosas. Sí. Y ahora está todo el mundo hablando de esta mierda, ¿no? Claro. Porque claro, tú piensas que cada uno, al ser un mundo abierto, cada uno hace su movida. Te sueltan cuando empiezas, y tú vas por tu lado, te encuentras unas cosas, otros encuentran otras, entonces la peña lo comenta. La peña sube a Twitter, en este sitio me he encontrado esto. Y hay bosses que igual son más complicados y tienes que irte antes por otro lado, para pasártelo, ¿sabes? Se apremia mucho el explorar, el no ir siempre por el camino que te marcan, y tampoco te lo marcan siempre. O sea, muchas veces te sueltan ahí y, bueno, explora tú. Y puertas cerradas que necesitas una llave, que igual están en la otra punta del mapa. O sea, mucho tiempo y, bueno, echarle ganas. Es que tampoco... Bueno. Pues dejamos aquí, bueno, el, bueno, dejar aquí, ¿no? Rubén Chet, en el Elden Ring, al igual que en el resto de Souls, hay clases. ¿Qué son las clases, Miner? Eso. Son... Bueno, tú cuando empiezas el juego, tu creación de personaje te dejan elegir tus clases. Y, básicamente, pues te dan... ¿Es así del estilo del Call of Duty y estas cosas? No, de todo. No. Porque tú en el Call of Duty coges tus armas, que también lo haces en estos juegos, pero aquí también va un poco más allá, porque, aparte de todo esto, son... Las clases tienes como atributos. Tú tienes tu fuerza, tu destreza, tu vida. Cuando subes de nivel, los puedes ir subiendo, y cada uno se sube lo que quieres. Y una vez lo coges al principio, ya no lo puedes... Claro. Y ahora lo puedes... ¿Se me salió sin batería en la cámara? No, no sé si se sigue viendo. Bueno, que sí, ya... La cosa es que cada clase empieza con sus propias cosas, su nivel de fuerza, su nivel de destreza. Por ejemplo, algunos empiezan con hechizos, otros no, otros con armas más fuertes, con armaduras... Entonces, cada uno, hay como diez, y entonces tú coges la que quieres y te construyes tu personaje en base a lo que has cogido al principio. Pues eso. Y que la clase tiene su encanto. O sea, más... Básicamente, las podemos criticar ritualmente. Es clave también cuál vas a coger para luego... Sí, depende de tu estilo de juego, tal... Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente mira tú el espacio, ¿sabes? Lo que es el flow de las características. Primera clase, bandido. ¿Qué te da el bandido? Más fuerza. Ahí lo tienes, te da bastante... El... Arcano. Sí. O sea, es... Arcano es suerte. Es suerte. Ah, no es suerte. Realmente es suerte. Es la probabilidad que tienes de que los enemigos te dropen cosas. O sea, cuando matas a un tío igual hay un 4%. ¿Y de cuánto es el baremo? ¿A 20 o a 5? Es el 99. Todas. Es como empiezas. Claro, recién empiezas. O sea, cuando subes un nivel, subes un puntito de una categoría. Y esto está a nivel 5. Sí. Sí. Cada clase empieza a su nivel también. Poco inteligente. Vale. ¿Y aquí cómo se mide la inteligencia? El daño que hacen tus hechizos. Sí. Ah, vale. Los hechizos harán más daño según tu inteligencia. Bueno, ¿qué puntuarías? ¿Qué le darías a este señorito? Es que también no he visto a los demás. Espera. De aspecto. Pues no me gusta mucho. A mí mi favorito... Luego lo veré. Luego lo digo. A mí no me gusta. Le pongo un... Un 6. No me gusta. Como el coche del... Del follón de Alonso. Hostia. Luego Altaire. Este mi pana. El astrólogo. Este tira magia, ¿no? Sí. Vale. Este tira hechizos. Pega con rayos y tal. Y mierdas. Uff. Pues este me gusta incluso menos, ¿eh? Este no es. Igual... Igual... Igual puedo volver atrás y... Vale. Vale. Pero bueno, este le doy un 5. Vale. Bien. Este mi pana. El profeta. Que está ahí en un yugo, mi tío. A este le voy a dar más porque está guapo. O sea, es más original. Un 7. Total. Está muy bien. Y este tiene fe. Por un tubo. Clérigo. Milagros. Hacen más daño con los milagros. Ah, pero también tira el milagro. Claro. El vagante. Este es el luchador. El cacharrero. Ah, ¿no es vagabundo esta? Sí, bueno, vagante o vagabundo. ¿No os vio una que era vagabundo? En serio. No, yo cogí esta. Pero es que la armadura... La armadura de este hombre se llama armadura del vagabundo perdido. Pues... Pues... Sin más. Vale, que vagabundo es el que va por los mundos. No está en el interior. Tío, que vaga. No hace falta que sea un pobre. Bueno, sí. Están... Otro 6. Uy, no me están gustando. Joder. Samurai. Pues esta no... Tío, podrían haber hecho un Samurai... Joder, un Samurai, cabrón, con destreza y aguete. Podrían haber hecho un Samurai tope de guapo y les ha quedado un poco tosco, tío. El Samurai... Es que... Claro. Pero tienes que hacer un Samurai... Pero un Samurai Flow Dark Souls. Claro. Samurai me lleva... No... Samurai... Atropía... Occidental, también. Samurai occidental. Sí, pero mira la... Es que con un Samurai podrías haber hecho un bicho guapo. Bueno, pues... ¿Cómo le...? Un 7, venga. Siguiente, el guerrero. Este me gusta. Este es muy clásico, eh. Sí. Este... Y que tiene cosas... Este es el más básico, ¿no? Digamos, para jugar... Hostia, verdad. Esto es el que tengo en Yorendal Souls 3, que se llama mercenario, ¿no? Sí. Sus armas pegan... Hacen efectos especiales. Y en Yorendal Souls 3, yo jugando con esto, que es un mercenario que en vez de llevar un escudo para hacer parries, que un parry es, paras un ataque. Sí. Entonces, me llevas un escudo, tienes dos espadas y tienes que esquivar los ataques. O sea, no puedes traer el escudo para parar los golpes, sino que tienes el hecho de rodar y esquivarlo, que es lo complicado. También rodas más rápido sin escudo. Claro. Si tienes dos espadas. Tienes ahí su... A este le doy un 8. No, vale. Estás por debajo. Este es mi favorito. Este es el apoyo. El prisionero. El prisionero. Ah, y el tío encerrado. Esta nueva implementación. Este tío es mixto. Tiene mitad magia, mitad daño. Destraz e inteligencia tiene. Sí. Este también tiene que... Tienes que ser muy skillet para jugarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Este tío... Está hecho... Sí, en plan... Es el que va Mr. Jagger, ¿eh? Sí. Soy crookets. Soy terror. Es crookets. Es crookets. Es crookets. Que... Este tío es el... El que lleva Mr. Jagger. ¿El Jagger que pasa a jugar a todos los juegos o qué? Sí. Tienes mucho tiempo. Bueno, Jagger tiene... Jagger le mola a los Warhammers. Es... ¿Está 24-7 en directo? No. 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 Si Jagger puede hacer muchas horas. Yo... Se jugó 11 horas en directo a este juego. Y me va metiendo cada rato. Que tendría... Que tendría que acabar con la cabeza estallando, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué haces con... A ver, este está gratis. Este es el más guapo. Está chulo. Mi más guapo... Es que creo... Probablemente tenga otro estilo. Otro... Yo tenga otro estilo. Le pongo un 7,5. Este... Venga, vale. Vale. Tirando de medios, ¿eh? El héroe. El héroe. Este mola. Este... Mola. Este está 8. Este tiene... Tiene plumantes. Este te mete unas hostias del copón. Sí. Tiene fuerza por un tubo. ¿Va con un hacha? ¿Va con un hacha? Mira. Mmm... Uno. Otro 8. En este le pongo otro 8. Casi le tiro ahí el medio, pero no lo he dicho al final. Tengo un 8. 8, vale. Confesor. Sí que es cierto que este es el equipamiento base. Luego tú encuentras equipamientos mejores para tu clase. Es decir, vas mejorando al final. Pero las bases... Ahí está. Este está... Este está tremendo, ¿eh? Mmm. Bueno. Un monjita. Un típico, ¿no? Un poco es en monjita de papá. Ah, otro sitio y medio también le pongo. Toma. ¿Y eso? El último. El miserable, ¿eh? El gran miserable. Quedas nivel 1 con 10 en todo. Ahí está. Es para creártelo de base. Te lo creas tú como quieras. Este es el tryhard tryhard. O sea, empiezas así. Sin armadura, sin nada. Con un palo. Con un palo y una antorcha y... Y acurrarte. Pero, ¿y por qué otros empezaron a nivel 10 y otros a 5 y otros a 6? Pues, porque cada vez que subes de nivel te cuesta más subir. Entonces, por ejemplo, si estás empezando a nivel 1, subes muy rápido de nivel los primeros niveles y puedes elegir lo que tú quieras. Ya, pero digo, ¿y por qué este está a nivel 10 y este está a nivel 7? Sin más. Sin más. Van por los puntos que tienen los distribuidos. Ah, vale, vale. O sea, sumando los puntos, restando las bases, que sale eso. Ah, vale, vale. Bueno. A ese último, bueno, el que tampoco le puedo dar... Mira, le doy un 10, porque si se lo ponen los verdaderos campeones. Ya que tiene 10 de stats en todo. Sí. Hostia, es que fuera con ya se ha hecho pesado. A mí tengo la cabeza muy cargada, tío. Me noto las meninges. ¡Buf! Bueno, y lo que falta ahora... ¿Qué me dices? ¿Que falta ahora el qué? Bueno, ahora falta lo mejor. Vale, vale. Tenemos todavía un par de secciones del programa que no hemos hecho. No tenemos una en realidad. La tiramos del tiri. Sí. Aquí vamos a trotimoche. Metemos clases, metemos pa, pim, pa. Si es que has venido el día de la fiebre, macho. Que no, no pasa nada. Se la ha recordado. Estamos fuertes, estamos fuertes. El chat está triste. El chat está triste. Bueno, no tan tristes. No, están atentos. No tan tristes, ¿verdad? Sí. Hemos tenido un pico de 25 viewers. No ha estado mal. Sí. Siempre nos pasa lo mismo. Al principio está la gente y luego... Claro. Pero es normal. Y además es que está Ibai en directo. Está Ibai en directo. Y según tema de nicho también, ¿eh? Porque cuando vino Alberto y empezamos a hablar todo el rato de batallas, se quedaron siete también. Si te das cuenta. Y ahora empezamos a hablar de videojuegos a saco, de Dark Souls y pollas. Pero bueno. Pero bueno. Aquí están los que les interesan esto. Momento tier list, gente. Es tan interesante. Sí. Que está muy guay la tier list. Te la voy a explicar. Ahora hay que ir, hay que ir rápido. Señores, ahora hay que ir a Trote y Moche. La tier list es de cómo follan los youtubers. Let's go. Que hay varias categorías, ¿eh? Tú interpretalas a libre interpretación. Vale. Got, superhéroe, Inazuma Eleven, guarro, motivado cutre y McLovin y luego no lo conozco. Yo me voy porque tengo que sacar al perrete, hombre. Qué raro el tío este con el perrete, ¿no? ¡El chocas! El chocas no folla. No folla. Pero... Pero... ¿Cómo sería? ¿Cómo follaría? Yo lo veo... Guarro. Sí, yo lo veo como guarro. Sí. Sí, sí, sí. El rubius. Flow... En plan, el rubius... Motivado cutre. No. Yo creo que no. Yo creo que el flechipollas, ¿sabes? Así, en plan... Sí, sí. Motivado cutre, sí, sí. Yo lo veo ser Flow. Si os digo la verdad, muchos voy a decir Motivado cutre, tío. Es de Grefg. De Grefg, superhéroe. De Grefg se pone en la skin del Fornite. Pero Inazuma Eleven, ¿a qué se refiere? Cabrona, que básicamente... Y pega Tornado de Fuego. ¡Pum! En plan, a ver, no es... Este rollo, pero Inazuma Eleven es como superhéroe, pero un poco más abajo, ¿sabes? Ah, vale. Pero yo diría que lo veo superhéroe porque diría... Vale, lo he entendido mal. Vamos a hacer ahora... Súbete ahí. Vamos, que en mitad. ¡Sube! Métete esto por el culo, ¿sabes? Yo le veo a De Grefg así. Esto es eso, que Sinazuma Eleven es superhéroe. Superhéroe. Sincero. Stax. Stax. Stax es un señor. 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 Stax seguro que hace gozar a las mujeres, seguro. Sí, sí, sí. ¿Lolito? Yo, Lolito. Yo, Lolito. Yo, Lolito. ¿Guarra o Motivado cutre? No, no. Es que es muy diferente Motivado cutre a Guarro. Eh, Ibai. Está ahí. Es que, claro, está la faceta genial. También tendrías que haber puesto un amoroso de ese estilo. Claro, en plan... Ah, osito amoroso. Sí. No, de pasión. De pasión. Vale, la metemos en un momento, eh. El chico apasionado por lo que... La metemos en un momento. Pero bueno, Ibai lo meteríais en esta, ¿no? Sí. Sí. Apasionado, bueno, apasionado. Que tampoco sea un burro, pero que lo hagáis... Mocito... Pasión. Sí, ese es. Vale. Mocito pasión. Eh, Ibai. Lo ponemos aquí. Sí, sí. Hermocito pasión. De veras, veis a Ibai apasionado. ¿Ese? No, pero es el típico que lo hace más... Más calmado, disfrutando. Claro, una cosa. Vale, vale. ¿Este sabéis quién es? No. ¿Es Markylocuras? No es Markylocuras. No es Markylocuras. Markylocuras es un motivado cutre. Inazuma Eleven lo motivó a cutre. Vale, yo creo que no. Es superhéroe. Es que juega al Minecraft, tío. No sé. Y al Fornite, eh. Al Fornite, claro. Inazuma Eleven. Ah, por ahí Inazuma. Inazuma Eleven. Inazuma Eleven. Ricky Eddy. Ricky Eddy, guau. McLovin literales. Sí, yo... McLovin. McLovin, no, no, no. En general, en plan... Sí, sí, sí. A la cara al público y tal, es muy vacilón, muy tal, muy tal. Pero luego en la cama me lo imagino como McLovin literal. Sí. ¿Quién es este? Este es colega de Ricky Eddy. Bueno, luego no. Iba en la casa, desde Andorra. No, no lo creo. ¿Quién, Mateo? Mateo. Mateo McLovin también. Sí. Con motivado cutre. Un Neil. Un Neil, eh. Mi papito, Neil. Neil es Inazuma, yo creo. Es Inazuma. Neil y Inazuma, sí. Bueno, no, iba a decir mojito para siempre, pero no. Es que mi lojeda es muy también flow, mira lo que te hago, ¿sabes? En plan... Sí, en plan que te saca un yo-yo de repente, ¿sabes? Y... Te saca un spinner y te hace... Te lo pone la polla. Sí, a eso voy. Entonces, eso es Inazuma y leve. Claro. Es innovador. Marky perras. Mikecrack. Mikecrack, ese. Este era mojito pasión. Sí. Sí, sí, sí. Este es Orslock. Ese es Orslock. Claro. Tiene que ser lo peor. Tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser... Sí, sí, sí. Es humano. Digi Mario. Su Ruben Chan este le conocen más. Digi es superhéroe seguro. ¿Superhéroe? Con Greg. Es que además es del estilo de Greg. Folagor. Bueno, Folagor me parece lo más... Folagor... Folagor. O McLovin. Es que McLovin. Es que el tío que vivió con sus padres todavía y gana un pastizal. McLovin. Es muy buena. McLovin. Es muy buena. Willyrex. Willyrex. Y Zubal. Es una mojito pasión. Es verdad. Sí, es que sí. Es nuestro Willyrex. Sí. El pirata. ¿Sabes quién es este pibe? Este cocina. Claro, claro. De la cocina el pirata. Bueno, lo metría motivo cutre. Sí. ¿Has visto cómo habla? En plan de... Y vamos, yo creo que nunca hay ahí ahora mismo... Bueno, Jackie ya lo he visto. ¿Quién es este? He visto bastante. ¿El Kiwi? ¿No lo conoces? ¿El Kiwi? ¿Cómo no sea Piru de ahí con un coche? Mangel Rogel. Mojito pasión. Sí. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, Mangel! Que tiene su lado peliculero. Ahí está. Mojito pasión. Ampiter. 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 Ampiter es un superhéroe. ¿Sí? A ver, no... Realmente Ampiter es más flumba que lo ve. No, no. Motivado cutre. No, no. Motivado no es. Tío, el vídeo de Ampiter ligazo. ¿Ese vídeo? Yo creo que es más. No sé. ¿Qué está diciendo? No está mal. Están hablando y tal. Yo lo pongo en MacNovic. Sí. Vale, vale. Yo te digo que igual sorprende, eh. ¿Este quién es? ¿Sabéis quién es? No, nada. No lo veo. Este. El Rover PG. Este de fútbol, cabrón. Mmm... No, es motivado cutre. Guarro. Motivado cutre. No, yo creo que... ¿Spursito? Sí. Sí. No, no, no. Yo creo que... Motivado. Minazuma Eleven. Sí. Minazuma Eleven. Papi Gaby. Papi Gaby puede ser gozo. Papi Gaby... Es que claro, o es una bestia o es lo contrario. Es que Papi Gaby te puede hacer... Papi Gaby... Minazuma. Sí, es más Minazuma. Es del estilo de Minazuma. Sí, sí, sí. X Buyer. Motivado cutre. Sí, yo creo que sí. Claro. Sí. Sí. El... Logangy. Logangy, tú. Pfff. El vídeo de la vía acá. Te trae buen arma. Se trajo el AK. Sí. Superhéroe, yo creo, eh. Puede ser. Sí, puede ser superhéroe. El Rich. El Rich. El Rich MC. El Rich MC. Nadie sabe cómo es. Nadie sabe cómo es. Nadie sabe cómo es. Sí, pero como habla y tal... Claro, es que este... Hemos producido una plantilla de youtubers. Pero en realidad es como folla. Mocito Pasión. ¿Esto qué es? ¿Qué? Ni idea. Esto. Es el Máquina. ¿Lo conoces? No. No. O Álvaro. Es que ahora es Mocito Pasión o Guarra. Igual es Mocito. 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 ¿No te voy a enseñar a jugar el mazo de 2,6? Quítate de la ropa. A mí eso me traumó por a coñas, eh. Que va, yo veo a Álvaro Mocito Pasión, eh. Dale, dale. Todos. Todos. ¿Mocito Pasión? Sí. With that. Lo veo motivado putre, eh. Yo lo veo un rollo... Sí. Yo lo veo motivado putre... Beninju. Beninju. Beninju es el primer homosexual declarado, ¿no? De la lista. Declarado, ¿no? Ya no lo sé. Pero... ¿No había un rumor o algo así en Twitter? Maybe. Eh, pues... ¿Cómo penetrar? No, no lo conozco. A ver, es fácil de penetrar. Supongo que si te muera el rollo, pues... No. Es así adorable el chaval, ¿no? Eh... Eh... Que no lo sé. Tiene novia, dices Chesto. ¿Tiene novia? No es declarado. Eh... ¿Qué es eso? Eh... Danny Red. Cabronísimo. Danny Red. Ah. Más temios ya eres de GTA. No te usas tags en God, eh. Ya. Es que es una puta de este. No es así. Yo estoy viendo a otro que puede entrar muy exhi en God, eh. Yo estoy viendo a otro. Jajajaja. Danny Red. Eh... Mmm... Eh... Yo lo veo como muy flipado porque también... Hizo un vídeo de su casa y tal. ¡Oh! Estamos... No, pero en los vídeos... Es que no tiene música, eh. Sacó canciones. Yo me las he escuchado. A ver, eh... Con lo de... No sé. Maccloby, tío. Eh... Sí, 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 sí. O Maccloby o... ¿Quién es ese? Oye, compres de Antielis que mejor estamos haciendo, eh. De todas las que llevamos. A ver. Bueno. ¿Quién es ese? Yo Beti. Yo Beti. Yo Beti tiene que ser bestia seguro. Pero tan bestia. Yo lo pondría en God. Sí. Yo sé. ¿En serio? Sí. Yo Beti es el referente de España. Vale, vale. Yo Beti y God. Sí, sí. Te veo muy delgado para ser God. No, no. Haciendo rolista. Bueno, y Yo Juan. Yo Juan es el mocito pasión. Sí, sí, sí. Y Yo Juan es un mocito pasión. Sí, sí, sí. Y el chocarlo me ha puesto un guardo. Haces un cosita. Es el virgen todavía. Eh... Mister Yag. Es God, yo creo. Mister Yag es un bestia. Yo creo que igual es... Pero yo creo que lo veo más como superhéroe. Yo creo que no es God. Sí, en plan. Yo lo veo como... Sí, yo lo veo God. Yo para mí no es God. Yo lo veo God de si te mola el rollo pelos. No sé. No sé. El rollo vikingo, ¿no? Voy a ver como los vikingos. ¿Y God? El rollo jaulas. Mister Yag es God. Yo lo veo God. Por cierto, se ha bloqueado la cámara. Tú y la mía. Bueno, no pasa nada. Ya, pues. Eh... Venga... God. Venga, superhéroe. Lo que digas. Es que dejar a Mister Yag por ahí. Bueno, venga, vale. Yo creo que es superhéroe ya. 8. 8. 8. 8. 8. 8 es un barrillo. 8 es un barrillo. Sí, es verdad. 3 line. 3 line, el hermano. Ah, el hermano. Mocito pasión. Sí. 3 line es más... Este solo lo he escuchado a la voz. Sí. Era el que hacía... Alex el capo. A ver, ojo, Alex el capo. Alex el capo... Es muy poquito pasión. Sí, sí, sí. O guarrete. O guarro. O sea, Alex el capo en las metafísicas de Alex el capo es muy guarrazas, eh. Yo creo que es guarro. Ponlo en guarro. Bueno, lo ponemos en guarro. Sí. Sí. Sí, nada. Qué bueno. Ahí también. Ese es lo más en guarro que... Sabes que tiene esta historia de menores y tal. Sí. Bueno... Este tío se le filtró un vídeo dándole al... Pues nada, ¿verdad? Dándole al guarro. Alec Molón. No sabe ni qué hacía aquí Alec. Magloby. Alec Molón, Magloby. Magloby. Cuidado, eh. Que no lo he motivado a putre. No lo he motivado a putre a Alec Molón. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Goku raro. No sé quién es, la verdad. Bueno, bueno. Reven. No, no he seguro. Magloby. No es Magloby. Y... Barbe. Barbe. Sí. Le veo rollo peluche... Pelucheable. Tiene novia, ¿no? Se va a casar. ¿No te va a tener un hijo o algo así? ¿Carmen? Sí. ¿Carmen? Sí. Con la cara de rata que tiene. Hostia. Warlib, eh. Bueno, Warlib es un puto god. Es god. Warlib. Un día es god o... Es que claro, igual es todo fachada, ¿no? Igual luego se le pone a hablar y... Es que Lakamo igual es más corto. No sé. No sé. Yo creo que Warlib... Es que es que mucho habla. Es que Warlib... No habla tanto, hombre. Se lo ves. ¿Sabes? Yo le pondría un Inazuma. A Inazuma yo le veo bien a Warlib, eh. Con Spursito de ese flow, ¿sabes? Ah, bueno. Sí. Con Spurs, con Papi Gaby. ¿Qué es esto? Colderiu. Colderiu. Oh, Colderiu. Ese también habla mucho, ¿no? Sí. Pero... El Colde es un Inazuma. Con Spurs y Papi Gaby. ¿Quién es este Kou, no? Es el cacho. Ah, ese es Mocito Pasión. Luzu. Luzu. Luzu, Mocito Pasión. Sí, ¿no? Tiene un hijito y tal. Sí. Oliver. Jordi Wilde. Puede ser un god... Puede ser un god... Puede ser un god... Hostia, Galas. 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 Un guarro, será Galas. Un guarro. Motivado cutre. Se intenta hacer muchas cosas y tal... Ah, él tiene pinta. ¿Sí? Tiene pinta. Bueno, sí, tiene pinta. Sí, sí, sí. Wismichu. Wismichu. Guarro. Sí. Sí. Wismichu. Cochino. Parkour. ¡Ey! No sé ni quién es. El de los raps. ¿Quién es? El del que hacía rap de videojuegos. Tío, el del que hacía el Creeper contra el... O el Zombie. El rap de Minecraft. El rap de los niños rata. Eh... ¿Qué? No. Yo creo que no... No es muy... ¿No? No lo conozco yo. Ah, yo creo que... El tío rap... Me da un puto mal. Era del rayito... ¿McGlovin? No le... Buah, es que... Alex me dice... Alex me dice... Alex me dice... Pero venga... Zarko... Remotivo a Warror. Va. Pero hay nada de normal, eh. Ya, la verdad. Zarko es perraría. Se toco es perrar. Alex me... Mcglovin. Sí, sí. Es la definición de Mcglovin. Hostia, el agente macho. Próximos. Es... O superhéroe o Warror. No, Warror. Dijo que folla mal. Él lo dijo. Dice, ¿cómo folla? Ma... Pues... Pues... Mcglovin o... Tampoco está flipado, claro. Claro. Mcglovin. Auron. Ojo, Auron. Auron es War. Puede ser un... Uf, no sé. No, yo creo que no. Yo creo que es... Flow común, ¿sabes? Sí. Mojito pasión, coño. Ahí es el común. Auron mojito pasión. Sí. Vegeta, lamento comunicaros que es God. Vegeta puede ser muy tocho de folla, ¿no? En la cama es el típico que te folla, en plan... Con los puños haciendo flexiones, así. Lo voy haciendo flexiones así con los puños. Bueno, bueno. O así, con una mano luego. Igual que haría súper God y metería a Vegeta solo. Bueno, nuestro God... Oye, pues ahí está. Está muy bien. Stax, Jovetti, Jordi Wilde y Vegeta. Yo creo que The Grave debería de bajar en Azumelio. Puede ser. Vale. Que The Grave lo veo muy... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Los guarroses también. Los guarros son muy guarros. Sí. Los guarroses también. Sí, sí, sí. Los motivos cutres también. Rubius igual no. Yo igual quitaba a Rubius de rotura. Es el mojito feliz. El mojito pasión. Igual sí. Sí. A mí Rubius no me pega... No me pega con Buyer, con Roger, con el pirata... Con el pirata... Es cierto que no... Pero a McLovin. No, a McLovin no. A mojito pasión. ¿Cuál es McLovin el puto Rubius, eh? No. Yo lo veo más como mojito pasión. Bueno, bueno. Ahora, yo ya la veo bien, eh. Sí, yo la veo bastante bien. Sí, está bien. Sobre todo el comodín mojito pasión ha estado muy bien. Sí, sí, era clave. Al final es la que más hemos llenado. Sí. Vegetta es todo. Superhéroe, goto y pasión. Literalmente. Literalmente es todo bien. Sí. Bueno, pues aquí se ha quedado el momento theorist. Ya viene, pues, el momento común con todos los... El momento de... Buah, es que para coñas este programa he tenido... Las meninges, tío. Literalmente un derrame. Sí. Literalmente creo que... Ha habido un punto... Ha habido un punto, en plan, hablando... Cuando estabais hablando del ring, un poco antes... Que yo estaba, en plan... Les digo que me salgo un momento y me tumbo en el sofá. Te lo juro. O sea, ha habido un momento que estaba... Ahora me toma de la fiebre luego. Yo tuve ese momento ayer. Hoy ya estoy... Estoy... Pero bueno. Eso. Miren, ¿sabes que a todos los invitados le hacemos la misma mierda? ¿Qué mierda le hacemos a los invitados, Becher? Pues no me acuerdo. Siempre sí me acuerdo. Primero. Comida favorita. Con la cámara de nuestro invitado. Gente, la mejor comida indiscutible es el cocido. Porque engloba todo lo que a todo el mundo le gusta, lo junta en una comida y encima está bueno. Y es así. ¡Cocido! ¡Hostia! ¡Cocido! A ver, no es mala el flow. ¿Qué comida llevamos? Llevamos mi pan... ¿Qué pan? Es que mi pan es... Más que comida es un concepto. Es un... Es muy español, eh. Sí. Más que comida es un concepto. El sushi. Nos llevamos tortilla, patata, pan, ensaladilla y cocido. Buena pichaca, eh. Nos va a salir. Al final de todo esto. Susi... Susi... Yo no soy de Susi. A mí me gusta. Yo lo como, lo puedo comer. No me gusta oficialmente mucho, pero... Y... Qué rabia, macho, que no pruebas. Eh... Ídolos. Tus tres peips. Ídolos. Los tres reyes magos que quieras meter a la orla. Eh... El primero de todos... El chocas. ¿El chocas? ¿El chocas? El chocas... Por... De film. Tío, en plan... Fuera coñas. Ese tío se propuso una cosa en la vida. Ese tío se hizo un directo... Y dijo... Por mi polla que voy a ser el tío más famoso de España haciendo streamings. Dejó su trabajo para dedicarse a eso sin tener prácticamente nada. Una base... No sé qué entendéis. 1800 viewers. Y el tío ha llegado a ser... A hacerlo. El tío se ha convertido. El tío se lo propuso y lo conseguí. Y a mí me parece muy... Super acción. Sí, tío. Y diciendo ahí tú cállate y esas cosas... El chocas. Ya... Por eso te lo puedo permitir. Porque el tío... El tío ha hecho lo que quiso. ¿Sabes? En plan... No sé. Bueno, está bien el chocas. El chocas. Siguiente. El próximo es... Cuidado. Inesperado. Dani Martín. Dani Martín. Cantante español. Me quiero. Muy bueno. A mí por lo menos en mi infancia se basó en... Escuchando a ese hombre. Por ídolo de referente, ¿no? Claro, claro. Claro. Incluido. Y a ese tío, en plan... Fuera coña, estuvo una época así un poco oscura. Porque se le murió la hermana. Muy joven. En plan, tenía un hermano. Se le murió. Drogas y tal. No, se le murió. No, pero me refiero a la época oscura... Ah, ah. No, bueno. ¿O qué hacía? Estaba jodido. Ah, vale, vale. Pensaba que se drogaba. En plan, él estaba jodido. Y yo qué sé, con la música tiró para delante y tal. Y... Coña, eso me pilló de chaval, ¿sabes? Y a mí esa historia dije, ostias, tío. Qué cojones. Bueno, bueno, bueno. Dani Martín, como un excluyente. Nos ponemos en Tillman. Y finalmente... Finalmente, sí, sí. El último, el señor Bill Gates. Bill Gates. Pero no por la faceta... Es un millonario y tal. Que sí, es la mente. No, por la faceta de... Ese tío no ha hecho nada en la vida. Pues tú dirás, se ha montado mil... No. Ese tío no ha montado mil... Ese tío... Escuchó por ahí... Que quería un... O a Steve Jobs, ¿no? No. En plan, él tenía un colega que estaba desarrollando un código. Le dijo, wow, tío, estoy usando un código que es la polla. Y dijo, ah, sí, no sé qué tal. Y escuchó por ahí una oferta que dijo, pues estamos buscando un código de un sistema tal. Y dijo, ah, de puta madre. Le dijo a su colega, te lo compro. ¿Cuánto me lo vendes? No sé, 500 pavos. Ponte. Cogió, se lo vendió a los otros. Obviamente, multimillonario. Un tío que le sueló la polla. No hizo nada. El dropshipping. Pero pasó algo con Steve Jobs y Bill Gates. Sí, bueno. Pasó el tema... Algo pasó, ¿no? Algo pasó, ¿no? Patentes y tal. Estuvieron ahí su pelea. ¿Pero qué fue? Algo por... Pues, que... Que robaba uno a otro. Sí, bueno, que eran muy parecidos. Estaba comiendo el mercado. O sea, Bill Gates estaba comiendo el mercado de Steve Jobs. Claro. Entonces el otro se rayó e intentó tirar por... A ver si tiraba de algún lado. Ya, no sé. Algo que sonaba. Qué movida. Sí. Entonces ese factor de no sé hacer... Bueno, obviamente, se hace cosas. Pero me las apaño para salir yo ganando. Pues, tenemos ya una... Una... Unos ídolos... Guapos, eh. Tenemos ya una buena orla, eh. Muy variados. ¿Ponemos que se pueda repetir? No, no. Sí, a ver si se... Sí, sí, sí. Hombre, no. A ver, es muy difícil que se repitan, pero si se puede... Si... Son tus ídolos. Vale, sí, sí. No porque haya... Uy, se acaba parada la cámara. La batería. Encima tenemos la otra parada. No, no. Ahí dice. Ponte ahí con el Dani. No, no. Si la otra la tenemos parada también. Sí. A ver, bueno. A ver, bueno. Bueno, esta, tú. Sí, no. Pues... Pues Steve Jobs. Steve Jobs. Bill... Bill Gates. Bill Gates. ¿Te podrías hacer algún programa entero en inglés? Oh. ¿Cómo entraba, eh? Un programa en inglés. Pero mira Javi, ¿no? Para el Javi, claro. Sí, sí. No estaría mal, eh. Fin de proyecto. Fin de... Fin del último programa. Literal. Y luego viene el pinchotazo. Uf. En el mate, ¿no? Un pinchotazo en el mate. A ver qué es. El pinchotazo. Desde ahí se ve el mapa entero. Te podrías clavar ya, eh. Y ya hablamos. Vamos a comentarlo luego. Pues no es mala. Si quieres, yo... Toma. Te voy a hacer honores de tu chincheta. Lo comento y lo pincho. Y... Con el miner. A ver, pero... Que se pegue bien. Pínchalo y luego... Y tú pínchalo. Con el este hacia abajo. ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? México. Sí. No. Se clavó. En la... En la... En Cancún, gente. A Cancún, tú. Tiktok, Erlandia. Pero... Ey. Si tuviera que irme a un sitio... Sin duda. Se lleve de puta madre. Haces lo que te salga de la polla. Y eres obviamente un multimillonario. Vaya. Con un sueldo... Nada. Y te vas a Cancún. Pero es que en Cancún hay pobreza también. No. Sí. Sí, claro. Jugas con eso. Hombre, bueno. La gente... No. Es un sitio... Que está hecho para la gente con... O sea, la peña que va ahí... Tienes sitios de lujo. Tienes de todo. Vale, ya está, ya está. Sí. Tienes de todo. En plan, tú... Literalmente hacéis lo que quieras allí. Estamos poblando el mapita, eh. Cancún. Hostia, es que... Es muy bueno. ¿Te lo esperabas? Yo no. Yo la verdad es que no. Pensaba que iba a ser el primero que se picharon en España. No. En Rusia. No era malo, lo pensé. Si Alberto se ha puesto en... Es que si tú querías estar integrado... El puto Alberto, por cierto, no ha estado ahí en el chat, eh. Programa que falló, Alberto. Es verdad. Algo le pasará. Alberto vino a todos los programas a verlos y falló. Bueno. ¿Qué ha mandado el buen Chesto? ¿Qué ha pasado Chesto? A ver, dale. Let's go. A ver, sorpresa. ¡Ah! Suscríbanse, gente. Suscríbanse. 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 ¿Cuánto nos quedarán, tío, para ser afiliados? ¿Cuánto nos quedará? Poco. Diez seguidores. Baja. Literal. Súper alto. No, nos quedan todavía bastantes. No nos ha seguido nadie hoy. No. Hoy ya nos han visto... ¿Es cierto? Como moderador, mucha gente ve y no sigue. Sí, sí, sí. Mucha gente ve y no sigue. Puede negatar a alguien. Yo me sé de alguno, solo no quiero darlo. ¿En serio? De que conocemos nosotros de verdad. Sí, sí. Qué barbaridad. No, dilo, dilo. La liamos. Si quieres os lo digo. Sí, sí, dilo. A ver, lo decimos. Sí, claro. Igual no se vuelve a pasar por el chat. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos cinco personas. Ah, vale, vale. Dilo, dilo. El señor Jaime Arias. Ah, que no sé. No ha comentado nunca, ni nada. Nada. Es un tío... Pasa desapercibido, pero... Se lo disfruta, se lo disfruta. Se lo ven. Se lo ven a la hora de la sexta. No sabría. Pero a mí ese tío... Se te olvidó ya, claro. Se te olvidó. Pero hay gente más randoms que lo están viendo y se tiran igual. Vale, vale. 20, 25 minutos y no... A ver, yo pensé que la gente que nos conocía y nos veía bastante de estos y estas... No, no, no. O sea, solo es Jaime Arias ese. Sí, sí. No sé. Y... Pon el chat. Ah, es muy bueno. Escúchame. ¿Cómo definirías tú la cuarentena? Tu cuarentena. Espectacular. A mí está en el momento. Simplemente. Ajeno a lo que está pasando en el mundo, pero realmente... Sin encontrar muerte, sin la enfermedad y tal. Claro que sí. Fue la polla. Yo recuerdo como una época bastante buena. Yo lo recuerdo también muy guay la cuarentena. Pero ahí te levantabas, te metías a Discord... Claro. Yo un poco en el... Te duchabas. Yo hacían mis cosas. En plan, yo curraba por las mañanas. Curraba en plan, mis cosas de clase y tal. Ah, vale. Hacía... Sí. En plan... Yo tenía ya un horario también, si igual. Claro. Me despertaba a las 11 todos los días. Hacía mis cosas, a la una libre. Y hasta aquí toda la tarde para la noche. Hostia, y había días tíos que nos amanecían, ¿te acuerdas? Claro. Jugando a cualquier mierda. Sí, a cualquier mierda. A cualquier mierda. Esas cosas también. La sensación de que, como nadie puede estar fuera, no te sientes mal por no estar fuera. Claro, claro, claro. Eso es... Yo estoy a gustísimo. Es un punto muy tocho, que te tocas la polla dos manos. Joder, está todo el mundo fuera y estoy aquí... Sensación igual. Pero claro, todo el mundo en casa... Ya ves. Es verdad. Yo me he pensado algún día, en vez de salir de fiesta, tío... Un Discord, tío. Hasta la Sidera Mayor. Si no te lo danqué. ¿Y cómo está la situación ahora? En plan, si fuéramos gente de ir rotando, de ir probando cosas y tal... Nos metemos al LoL y a la que acabamos nos vamos. No, ya. Yo me refiero a eso. Con un server de Minecraft, con tal... Van a ir rotando. Una partida del Counter. Exacto. Si no... No sé, yo... A ver, a mí me gustó la cuarentena, pero... Al final... Yo no recuerdo negativo de... Me voy a quedar con traumas, con agobio... No le digo eso, no. Yo no recuerdo. Yo al final... Ya... No lo pase mal, pero yo al final estaba rayado, ¿eh? Yo no. Yo es que no tengo el recuerdo en realidad. ¿Rrayado tipo qué? No sé, me acuerdo de estar así como en la habitación y salir... Y... Es que me acuerdo de esa imagen de decir... No puedo más ya. No puedo más ya. No puedo más ya. Eso ya sería ya por abril... Abril, largos, mayo... Ya... De verdad... Al final ya dije... No lo sentí ni... No puedo más. Sí, yo al final. Sí. Pero, a ver... También... Eso ya lo dijimos otra vez, creo que... Cambiaron muchas cosas con la Guarentena. Sí. Sí. En general... Bueno... En... En las relaciones de la gente. Es cierto. Ahora ya no es tan común saludarse bien. No sé si lo dices. Sí, es verdad. Ya. Y... Aunque ya no tengamos COVID y nada, pero ya... Ahora se ha normalizado el pollito. Sí. Y a mí no se... A mí me pone nervioso acercarme a alguien y no saber... Ya. Justo, justo, justo. Que vas a eso... Sí, claro. Hay gente... Pero ya se ha perdido un poco más, eh. Sí. Ya la gente tiene más asumido el calor, la cercanía... Que no tiene ni mucho... Pero ha cambiado. Y no va a volver... Y ya se va a quedar así. De verdad, porque te... A mí me pasa. Y hasta cuánto va a durar el COVID? O sea, hasta que no haya ni un contagio. Hasta cuánto van a durar la gripe A? Que va a apuntar a los viejos todos los años. Por eso, pero... Las mascarillas y tal. Las mascarillas... Sí, por allá. Interiores... Que quede... O sea, que sea dentro de poco y ya... Pero, por ejemplo, creo que en Estados Unidos o en Inglaterra ya no salió dentro de las mascarillas. No. Por eso ahí dejó de ser obligatoria hace mucho. Y claro, luego, ¿qué les pasó? Que se murió antes. Ahí está. No más reyes. No, pero tiene que ser... Vamos, dentro de poco... Let's go. Yo lo... O sea, porque ya tenemos que normalizar el COVID. Sí. De... Si estás mal o tienes COVID... El tema... Que sí es verdad que llevando las medidas y tal y las mascarillas y las restricciones y todo. Se va quitando casos y vamos mejorando. Entiendo que la gente diga, vamos a seguir haciéndolo, ¿sabes? Sí, ya. Pero luego las quitas... Al final no es lógico. Yo creo que no estamos hechos para... Yo no sé. No. Yo lo que pienso es que hay que normalizar que la gente coja el COVID. Sí, en plan. Que sea normal. Que lo cojas. Y bueno, estar un día en casa. Yo cuando estuve un día en casa jodido. Bueno, jodido. Sí. Y estuve otros siete perfectamente. Yo no le he pasado todavía. ¿Qué sé? Yo creo que lo pasé antes de la polentera. Igual yo. Está sintomático. Puede ser perfectamente. Yo... También, ¿ves? Y la gente que lo habrá pasado ahí no lo sabe. Yo. Si lo he pasado, no lo sé. Y en verano... Es que hubo seguro más gente que lo pasó cuando lo solta. Sí, sí. No, ahí en verano fue brutal. Y la gente se ponía mala y tal. Y se quedaba ahí apoyada. Sí, sí. Por eso. Una experiencia... Ahora con la guerra lo podrían quitar un tiempo, ¿no? Hombre, sobre todo los soldados, ¿no? Pobrecito. Ya van dos soldados. No vayan a ir a activar. No sé. Nos ha fallado hoy Alberto también. Es que entiendo. Nos ha fallado Alberto. Nos ha fallado Xelax. Igual este no. Bueno, Alberto sí. Pero Xelax sabe de videojuegos. Xelax tema de videojuegos. Un poco... Es que es el tema de los invitados. Traemos un tema de nichos así, rollo videojuegos. Bueno, pero es la gracia. Es que... Por eso lo hacemos con los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Rap. Eh... Videojuegos. Videojuegos. Y la próxima será... Tenemos invitado a confirmado, eh. Ya para la siguiente. Será un poco más... Bueno. Lo anunciamos. Más costumbrista. Más costumbrista. Va a ser más anécdotas personales. Puede estar interesante. Una persona... Un tío ha vivido muchas cosas. Sí, ha vivido mucho. Ha vivido mucho. Habrá que estar atentos al próximo programa. Sí, sí. En el programa 7. Ahora nos tenemos que echar las fotos, el protocol y todo, eh. Es verdad. Recordarse. La firma también. Si quieres le podemos echar la firma a Rubinchet. Sí. Sí, sí. Vete. Toma, vine. Firma ahí debajo de la puerta. Let's go. Que no se vea todo el ruchel hoy. Ok, let's go. Con su pizarra torrella. ¿Se ocupa aquí? Ahí o hacia abajo. Dale ahí. ¿Qué pone? El dinero. Let's go. Eso nos hace un poco... Bueno. Pues oye. Muy bueno, bien. Ha estado mal. Ha estado mal. Fice infeliz. ¿No te ha gustado? A ver, no. Me ha gustado porque ha sido muy fácil. Porque teníamos todo pensado y todo ha salido en esta. Pero todo natural. No hemos tenido que exagerar nada, ni sobreactuar nada. Pero he estado pocho. He estado malo. He estado anímicamente malo. Entonces, eso influye... Aunque sea mi percepción, ¿sabes? Igual vosotros lo habéis visto mejor de lo que lo he visto. Yo no lo he visto bien. Claro, yo no te he visto tan mal. Igual tú has estado jodido. Claro. Yo otras veces yo me noto más... Enérgico, más tal. Me lo he tanciado bien. Compromiso. Bueno, eh. Oye, Cap. Nos ha pasado lo que ha pasado. Como hemos estado los dos pachuchos. Y yo ya casi no. Pero... Somos imparables ya. Ya somos imparables. Que venga a tomar tu jugo, literal. Vamos. Levanta un muerto. Truc. Quiero para todo. Remedio. Casero. Te lo untas por la cara. Pero... Yo lo que te digo. Ya somos imparables. Si hemos hecho un programa en estas condiciones, no vamos a fallar ya ni un día. Vale. Bueno, igual el miércoles que viene hay corrección especial. ¡Ah! Ya lo sé. ¿Qué os he contado? No. El miércoles que viene, previa del Madrid-PSG. Y vamos a mandar a Ruben Cheda ahí. De enviado especial al paseo de la castellana. Me hago yo el programa solo y contacto con Ruben. Pero... No. Al final vamos a ser responsables y me voy a quedar aquí haciéndolo. ¡Oh! No está. No está igual. Igual. Pero... ¿Y qué te quedas? Ahí haciendo videollamada y tal. Y yo aquí haciendo tierris. No, no. Y es Luis aficionado. No, no. Adelantarla ahora... Posible. La veo de la tele. En cuartos ya... Se vive bien también. Libre de peligro. También. Pero ir a una premia... Hay mucho julio en ahí. Bueno. Mucho loco en el mundo. Oye, me he puesto dos en América y dos en Europa. A ver el puto cabrón. Ah, iba a decir el nombre ya. Ay... Iba a decir el nombre ya. ¿Dónde se pone nuestro próximo invitado? Apuestas. Este es gilipollas. Es que se va a poner... No, no. Le va a meter bien. En el punto Nemo. No, él se pone en España 100%. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. No sé si está... No sé si está en el chat. ¿Estás en el chat? No lo digas. ¿Estás en el chat? Sí. Sí. Para todo el mundo. Sí, 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 sí. Fue una skin de Aphelios. Lo cura todo también. It's cool. Bueno. Solo tiene tres. Eso tiene dos. Pues... Mucha me parece. Bueno, pues... Señores. Ya como posición buena. Estaba ahí atorado. Sí. Ya como despida format. Ah, bueno. Para el siguiente programa voy a intentar también traer una sorpresa Rubensher. Te voy a traer un regalo. ¿Sorpresa a todos o a mí? A ti. A ti y a todos. O sea, yo no lo voy a saber. O sea, a mí formando parte del chat. Claro. ¿Y de qué más o menos? No voy a decir nada. Es... Decoración. Una banda, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues nada. Pero bueno. Hostia, qué programa más. Feo, tío. Que nada. Luego lo ves, que no está tan mal. No. Luego mañana y luego lo veo y estoy en mi casa. ¡Uuuh! 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 Claro. Esta mirada es que ha sido muy tema serio. En plan... Hemos estado serios. La verdad. Eso sí es verdad. Yo creo que... Pero para que se nos tratan con el tema... Pero no. El tema serio. No. Claro. Sobre la primera parte... La verdad. Pero a mí no es serio. Pero... Nos ha faltado mirar en el chat también. Claro. Claro. Es cierto. Moderando. Pero bueno. Si tuvieras que decir una frase que la van a ver estas siete personas. O... Ponle... Doscientas mil personas. Literalmente... Una frase que escuchara todo el mundo. ¿Qué dirías? Dilo. Jajaja. En abril aguas mil. Jajaja. No, eh. Yo diría... Let's go. Mmm... Algo tipo... Se los ha estado estropeando la simulación. Y que lo escucharan todos en su cabeza. Eh, tú que te... Te quedas todo rayado, eh. ¿Lo escuchas? ¿Lo has escuchado también? ¿Lo has escuchado también? Imagínate que los pasa aquí, a los tres. Yo soy de... No soy de la historia de la conspiración. No me rayarían... No me rayarían... No. O sea, me rayarían... Hablar de eso todo el mundo. Todo el mundo. En la tele, en la noticia... Al menos eso sí. Hostia. En abril aguas mil. En abril aguas mil. Entonces sí. Pero... Si me dices tú ahora que has escuchado... No, bueno. No, yo no. En todo el mundo. Que por cierto... Lo digo así muy rápido... Me he empezado un libro... Que habla del 23F... Oh. Y cuidado... Hay mucha conspiración, eh. Por eso... Pero ya cuando lo termine... Ya hablo de mí siempre. Pero en qué sentido. Que... A ver... Fue un programa de Jordi Évole... Que salió... Que era un... Un documental... Y de estos que era... Es un documental que trata de convencer a la gente... De una cosa que no pasó... Pero que a través de datos y gente... Informada... Que hagas que te lo creas. Flow lo de la radio y tal... Que dijeron que venían los... Ah, los de Salins y tal. Ah, los de Salins y tal. Pues el sí, sí. Y dijeron... Con muchas pruebas y... Que había sido todo un montaje y no sé qué. O sea, tampoco... Es que no vi el este. Pero vamos, me acuerdo que... La gente de la edad de mi madre... Se rayó... Mucho, mucho, mucho... Porque pensaban que eso... Había estado todo pactado... Entre... Entre el presidente del gobierno... Y todo el hombre... Fue raro... Fue raro que el... El hombre llegó a la luna. Fue raro que le dijera que no, hombre. Es decir, no montas eso sin el apoyo del rey. No sé. Esto ya no ha quedado para otro programa. No sé. Y también el caso Alcácer también está muy bien. Hay muchas teorías por ahí también del copo, hombre. Muchas gracias. ¿Y qué más? Nada. Con inspiración. Es que con inspiración hubiera estado muy bien ahora loco de Miner también. Tienes que volver. Un día vuelves. Eso. Otra día vuelves que esté... Con endorfinas. Con ocho monstres en el culo. Claro. Y... Claridad. Pues sí. Para especial moderadores. Un especial moderador. Vayamos mitando moderadores. Gracias a Nightbot. El pibito Nightbot. Pero bueno, Rubencher. Bueno. Despídeme esto que no tengo fuerza. Tío, tío. Gente. La semana que viene, 9 de marzo. En el mismo lugar y a la misma hora. Deliros y Barbaríes. Con la previa de Champions del Madrid. No sabemos. Conmigo aquí o en la calle con el Paso en la Castellana. ¡Que gane mi Madrid! ¡Ahora! Vamos. Hemos 100 ganantes. Bueno. ¿Te lo has pasado bien? De puta madre. Muchas gracias por invitarme. Te lo invito. Y un placer estar aquí con vosotros. Estamos haciendo las cosas bien. Sí. Estamos prosperando. Eso seguro. Bueno, señores. Espero que hayáis disfrutado los pocos que hayáis al final. Nos vemos esta noche en los sueños de vuestras cabezas. Venga. ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!